¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! Un poquito de grado. ¿Qué tenemos? Muy loventoso. ¿Qué comemos hoy? ¡He visto, Aurora! Bien, señores, hoy comemos bondiola asada con barbarrota. ¡Qué hilo! La bondiola es como agarrar a James Bond y pedirle que saluda. Y luego le dice, bondiola. Bien, ustedes del otro lado se pueden comunicar con nosotros. ¡Qué malo! Bueno, hay gente que tardó en caer, pero estuvo. Tenemos que ir a Mendoza y Madrid. 1-1-3-3-0-3-0-5-0-5. Quiero que me cuentes hoy si alguna vez inventaste una palabra. ¿Viste que a veces pasa que uno inventa palabras para algo? Y la usa con los amigos, la usa en su familia. Bueno, si inventaste una palabra, contame qué es y contame lo que significa. Hoy jugamos con palabras inventadas. ¡Chic, me aguanchas! Lo mandan al 1-1-3-3-0-3-0-5-0-5. Ellas inventaron una vida entera, porque la vida de ellos solo ellas la pueden vivir. Vida de trillizas. Vienen a teñir de dorado en la mañana como todos los días. Son María Eugenia, María Laura, María Emilia. ¡La trilliza de oro! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué buena canción! ¡Cacu, no! ¡Cacu, no! ¿Cómo es el pasito? Mirá, ¿cómo es? ¡Hace bajo, pasíamos! ¡No, no! Esto era lo antiguo. Para abajo, para arriba. Si no hacías esto, si no hacías esto, estabas auto y todo. ¡Cacumba! A mí me gusta cuando los coreógrafos le ponen nombre a los pasos. Saco la parita, barro, hace como el gesto. ¡Buen día, Patito! ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, estamos espectacular. Tenemos una estufita ahí porque nos cae fría la mañana. Perdón, están increíblemente bellas las tres. ¿A vos te encanta? Increíble. ¿A vos te encanta decir todo ese adjetivo? Sí. Cuando nos vestimos siempre de la misma casa. ¿En serio? Mirá, no me doy cuenta, pero hoy la verdad los vestidos están tan soñados. O sea, es que a vos... Están muy bien en composé encima, me gustan. ¿A vos te gusta en algún momento ponerte una pollera y un vestido? Porque cada vez que nos ponemos vestidos... Yo quiero uno. El vestido ese que tenés vos, no tenés idea de lo bien que me quedaría. O sea, no me queda bien a mí, te lo tengo que prestar a vos. Meli me tiene que cumplir el sueño de un día ser la cuarta trilliza y venir así, con ese vestido. ¿Y qué hacemos con los pelos? ¿Y con los pelos qué hacemos? ¿Qué pelos? No soy gorda, me pongo media. Con los pelos. Me pongo media, no, claro, yo decía, ¿qué pelo? ¿Cómo saci la barba? O sea, yo no tengo... ¿Me permiten un día darme el gusto de venir de... Mirá, hay algunas caras radios. Yo tengo medias, pero pará, porque podés ponerte las que tengo yo. Laura, no llores, acá vamos de entrar, acá vas a entrar. Ya empiezas a llorar. Y yo me dije a hablar. ¿De dónde es la casa? Ya que me dice que gustan tanto. ¿Quién nos vistió hoy? ¿Quién? ¿Cómo? Al unísono. ¿Quién nos vistió hoy? Hoy estamos vestidas de Carmela Achaval, chicas. Vamos, Carmela. Tenemos dos vestidos divinos, todos estamos con pollera. Hoy tengo un vestido divino, miren lo que es este vestido estampado. Soñado. Que viene con un corte en la cintura y después viene todo plizado abajo, miren. Plizado. Me lo puse con botas hoy, mirá. Venga, canchero. Canchera. Está para bailar cangre hoy, ¿eh? Divino, divino, divino. Sofi Domingo nos eligió especialmente con Mika, así que encantada con el ensamble. Laura lo tiene, un conjunto de terciopelo. Este es paquetón, ¿eh? A cierto pelo. Paquetón. Ah, no, perdón. ¿Es un vestido o son dos piezas? Son dos piezas. Son dos piezas. Es una musculosa, viene drapedito acá. Ah, ¿ha ganado trapeado? Ah, divino, divino, divino. Y acá me tengo que ir a un lado yo porque... Terrificio. Divino. Y Emilia tiene mi mismo estampado. Perdón, Laura tiene un collar inapropiado. Espere, espere un minuto. Un minuto. De verdad, es un collar deshulgado que va por un camino largo que baja y se pierde. No, y Emilia tiene el mismo estampado que el mío, pero con otro modelo corto, Divine. Muy lindo, con unas mediecitas que no se las voy a mostrar, pero llegan hasta la rodillita. Porque se usa mucho el vestidito así. Divino, todos de seda natural, un beso grande. ¿Esto dónde es? Carmela a Chava. Gracias, Sofía Domínguez. Anótenlo porque después se la van a pasar, hoy es uno de esos días que se la van a pasar preguntando toda la mañana. Así que Carmela a Chava, lo anoto. Venimos todas adornadas con billú, con billú de mi zona, de nuestra zona. De Pilar. De apasionata de Pilar. ¿Qué tenés con? Rivadavia, Rivadavia, 4, 3, 7 y ahora tengo. Hoy nos pusimos, tenemos tanto, tanto flor y tanto que nos pusimos nada más que los anillos. Meli dijo, póngase anillitos. Miren qué lindos los anillos. Pareces Mirta Legrán con tantos anillos. Divino, bien. Me encanta que me topares con esta señora. Y tenemos también, mira qué lindas las pulseras, todas de acero. Muy buen precio, chicas. Sí. Muy buen precio. Laura se puso hoy esta famosa cadenita. Ah, le puse pulsera. Y yo le hice una cadena rara. Porque esta cadena en realidad siempre viene abrochadita al final con un dije. Y hoy dijimos, vamos a ponerla ahí. Quedó, quedó acabada. Quedó ahí escondidita. Los aros también. Y Eugenia tiene a la pulsera, muy linda. Qué linda la pulsera, es esclava. Una esclava muy linda. Y yo me puse un anillo también con la pulserita. Me encanta. Muy lindas. Y tengo los aros de ayer que no me los saqué, dormí con ellos porque me encantan. Lindo, me hiciste linda. Muy bien, gracias. Gracias, apasionata de Pilar. Janina, te mando un beso. Qué, Fredo. Apasionata de Pilar. Te he hecho un Fredo y mañana va a ser más Fredo. Hace fa Fredo. Pero con suerte hay sol. Lo que pasa es que cuando hace tanto frío, después estamos recién entrando en la final del otoño para un invierno, va a empezar a nublarse. Pero va a haber sol. El sol cambia mucho el panorama. Y mañana también va a ser frío. Por lo menos un poquito de sol. Caliente. Que me pegue febo en la cara. El sol caliente. Mañana va a ser también un poquito de fresco. Y yo tenía un fin de semana con sol, pero se me está nublando. Corta, se lo vemos mañana. Se me está nublando. O el 25 de mayo se me está nublando. La verdad es triste que se le esté nublando. Se le esté nublando a Eugenia. Muy triste. No me carguen. No, no. No me carguen. Usted lo dijo. Se me está nublando. Se me está nublando. Ayer, por ejemplo. Un momentito. Yo tengo que hacer un trabajito como todas las mañanas. Si no les importa. Porque no aprenden, ¿viste? Dígame. No. Dígame. Me. Usted tiene que llevar tarea para el hogar. Llega la nochecita y usted tiene que decir, mañana me tengo que desabrochar. Pero si yo me desabrocho, yo me pierdo en este momento. No, porque usted tiene muchos botones. Sí. Ah, usted quiere seguir. Yo puedo seguir. Yo puedo seguir. ¿Usted vio el curvero en la tapa de caras? Puede quedarse así, mi amor. Después se la mostramos. A ojo de buen cubero. Después la mostramos. Miren qué lindo. Así está. Y muy patriota. Bien. Muy bien. También estamos patriotas todas de semana de mayo, ¿eh? A nadie le importa. Qué lindo. Hoy no me... Perdóname, ¿estudias o trabajas? Bueno. Hace mucho que usted curte por acá. Cada vez que sé que usted está, yo vengo para intentar verla. Mi amor, ¿qué va a tomar? Voy a tomar medidas para hacer algo. Sí. Un taxi, un hijo. Basta, basta. Bueno, ya está. Podríamos hacer un... Danos cinco. Hoy no me... Qué lindo. Qué lindo un lentito. Siempre está. Bueno, ¿ves? ¿Les pasa que inventa palabras? Ay, acá tenemos una. Ya empezó la gente a pleno. Uno me dice, mirá, mi hijo inventó una frase genial. Cuando le tengo que decir algo que hizo mal, me dice, uh, se viene la chancla oral. La vieja chancleta, la verdad que era el chancletazo que era correctivo. Pero oral, claro. Cuando la va a retar es la chancla oral, lo dice Fabiana de Bernal. Chimegüencha. ¿Puedo, puedo, puedo? Sí. Un año estábamos verañando en Mar del Plata con largos... ¿Es largo? ¿Es largo? Así me siento. ¿Qué tenés que hacer? No, es largo. Contame, a ver, ¿dónde tenés que ir si estamos a las dos menos cuarto acá? Así me siento. No, si estamos de cuatro, tres horas sentadas. ¡Eres hora! ¿Querés sentarte, mami? Yo me quedo parada. Listo, ahí está. Y me pongo encima así. ¿Esto? Quédate sentada. Bueno, la cuestión es que estábamos nosotros verañando con todos mis sobrinos. ¡Ay, me toca! Con todos mis sobrinos en Mar del Plata. Jugando al truco. Estaba Horacito, estaba Clementito, estaban Geni, estaban todos. Y de repente, no sé, salió la espada, no salió. Y uno empezó a hacer trampa. ¡Epa! ¡Avichovich! ¡Avichovich! ¡Así es! ¡Avichovich! Todos se van mudos. ¿Qué dices? Corrieron a la biblioteca. ¡Avichovich! ¿Qué quiso decir esta viejita que el sol le hizo mar de Mar del Plata? ¡Avich! No sé qué quise decir. ¡Avichovich! Como diciendo, ojo al piojo. ¡Ojo al piojo! No te pasé que está Meme acá. ¡Avich! Es el día de hoy. Pero que todavía... ¡Avichovich! El día de hoy, que enano. Sí. Y que todo me dice, cuando pasa algo me dice, ¡Meme! ¡Avichovich! ¡Avichovich! Mi palabra es mío. La tengo que registrar. Me gusta. Dejá de tocarme. Algo parecido que usaba yo era agarrar a alguien y decir, ¡I with me! ¡I with me! Ojo conmigo. Pero versión argentina. Claro, versión argentina. ¡I with me! ¡I with me! ¿Vos no tenés medias largas? Epa, no. Se lo dijo. Se lo dijo que se cortaban, que no podía subir, pero que se cortaban. Como si fuera una vita en la de la liga. ¿Te pusiste liga? No, no, no. Sin la liga. Sin la liga. Bueno. ¿Por qué no te pusiste medias largas? Perdón. Porque no tenían. ¿Qué más, Ceci? Ustedes se dan cuenta que Laura estuvo espiando abajo de la persona media cuando se sentó. Esa es la enseñanza. ¿Usted no puede? No, no, no. Yo no dije nada. No dije nada. Eso se hace entre hermanitos. Pero se levantó y ahí diciendo, pero dame vos, la media no llega tal. Yo no espié, yo toqué. Ah. Ese fue directo. Peor. Tocó. Tocó, querida. Mira, mira. Vamos a sentarnos. ¿Nos sentamos? Uh, mirá. Ayer, ¿cocaste estas? Sí. Te las recomiendo. No, yo no. No, yo no pensé como cuando yo. Cuando usted cambia. No, cuando estás media nublada. No, cuando vos te cambia y sabés cómo se destapa el sol. ¿Usted inventó palabras alguna vez, Eugenio? No sé, hablar con las palabras normales voy a inventar. Chicos, quiero. Laura no tiene. Laura no tiene. No, yo lo que pasa es que a veces, viste que los actores ahora nuevos americanos tienen unos apellidos larguísimos y horribles y no sabés. Entonces yo todos, vos inventás los apellidos. Por ejemplo, este Jake, el que va a ser ahora de Spider-Man, que se llama Jake Halligan. Halligan, yo le pongo Halloween. Jake Gillen, ¿no? Bueno, Halloween, me dice. No, no es Halloween. Es así. Después, la René, viste, Witherspoon. Witherspoon, dice. Pero mamá, yo invento. Esa sería cuchara blanca. Claro. Inventa apellidos americanos. Inventa apellidos americanos que me resulta muy difícil nombrarlos. Por ejemplo, la de la que hice British Young. ¿Cómo se llama? René C. Weber. C. Weber. René Whilper. No, esa es la otra. A mí me cuesta Gine Paltrow. Entonces le digo Gine Paltrow. Gine Paltrow. Gine Paltrow. Gine Paltrow. Entonces invento todos los apellidos de actores americanos que para mí es difícil, porque antes era Rod Hudson. Manera de decirlo. No, era Rob Taylor. Tengo mensajes. Después si podemos mostrarlos en la compu, si no te muestro acá. Varios mensajes de distintos lugares. Uno de Tafí. Otro de Merlo San Luis. En los dos nevados. ¡Ay, qué lindo! O sea, nieve en Merlo San Luis. Mirá. Nos lo manda Yami. Mirá, Rady. Un poco de nieve allí. Está nevando. Mirá vos. Para los puntanos. ¿Y en Tafí? Y en Tafí. Ya te muestro, porque mi amiga Sol fue la primera que me mandó en Tafí. Acá está. Mirá. Mirá lo que es divino. Amaneció así Tafí del Valle hoy. Por favor. Está hermoso. Mirá lo que es esa foto. Y yo en cualquier momento me llamo. ¡Ay, Mi! Ustedes saben que un año fuimos con papá, con mamá y con unas amigas de Mili. Fuimos Geni, Mili, Marielena, María. Todos nos fuimos a Tafí del Valle, obviamente en la estancia de los Zabaleta, ahí en el Churqui. Y fuimos 15 días en julio. Nos tocó de todo. Nos tocó el viento sonda. Nos tocó 29 grados comer en la galería, las famosas empanadas. Sin papa. Y nos tocó agua, nieve. En la misma semana nos tocó todo. Maravilloso todo. Ver el Valle Nevado, ver el Valle Nevado o en verano también, para mí es una maravilla. Como también este aceite que me voy a mandugar cuando llego a casa. Chicos, nos regalaron, estuvieron ayer cuando terminamos el programa, salimos todas despavoridas para llegar a pirar. Y que estaban en la puerta, había dos señoras divinas, sentaditas, ¿qué tal cómo le va? Con tonaditas, tonaditas. Tonaditas, mendocinas. Dicen las trillizas. Hermosa. Ya terminó el programa. Le dijimos nosotros, ¿qué hago? No, porque vinimos, mañana vengan. No, porque les tenemos aceite riquísimo para cada una de oliva, de Mendoza, porque son mendocinas. A mí me tocó el de limón. A mí el de Romero. A Laura el de Romero y el de Eugenia el de ajo. De ajo con orégano. ¿Pero por qué? ¿Cómo se llaman? ¿Lisi? Lisi y Moni. No quieren salir. No quisieron entrar, porque también tienen un vino especial que están armando los mendocinos. ¿De qué era? Que no me acuerdo de qué equipo de fútbol. Lo que pasa es que no lo tengo. Me van a regalar a mí. No lo tengo. ¿De qué era? Un vino de River. Ah, River. Hinchas de River hicieron un vino en Mendoza que se llama Ibai el Tercero. Ibai el Tercero. Ibai el Tercero, Ibai el Tercero, Ibai el Tercero. ¿Cuánto juega River? No sé, no importa. Hoy juega River. Hoy juega. Hoy juega. Hoy juega, claro, la primera final de la regla. Es verdad. Y además... A mí desde el 9 de diciembre no me importa nada. Ah, no está grande esa carita. Además... Es la verdad. Ahí está. Escucha, así se llama el vino. ¿Qué, están pidiendo huevos? Los huevos lindos, los huevos. Así se llama el tercero. Bueno, y como este programa también, además de curtir todo el norte, sigue más para arriba y se va y cruza el Atlántico, tenemos admiradoras también de España. Mirá. Que siempre nos llaman de Marbella. Bueno, acá tenemos una divina de... ¿Sos de Madrid? Madrid, que vamos a ir nosotros por ahí a visitarla. Miren lo divino. Vino desde Madrid hasta acá. Sí, es una casa muy linda. Es muy linda. ¿Cuánto sale la sube de Madrid hasta acá? La sube. Se va el 20 de junio. Vuelve el 20 de junio. Una divina. ¿Cómo te llamás? Marcela. Marce. Bueno, Marcela de una casa... ¿Cómo se dice Marcela en madrileño? Marcela. Marcela. Coño. No, y metele sabor. Bueno, y de una casa muy linda que es bebé, que es de billú, que yo la conozco. Unos aritos muy lindas que a mí me tocaron. Miren lo que son las cosas. Tuvimos que elegir. Había dos iguales y uno distinto. Bueno, a mí me tocó estas rosas. Y a Eugenia y a Laura le tocó otro color con otro motivo que Eugenia adora. Eugenia me encantó. Que son mariposas. A ver, permiso. Mirá, mirá esto porque son etéreas decían. Fijate que quedan colgadas un poquito. Parecen casi de verdad. Divinas. Las mariposas además nos vienen muy bien porque están mucho en Pilar. Yo también. Vamos, Rady. Mirá que se te complica el foco de lo lindas que son las mariposas. No es tu camino. Es que está una detrás de la otra. O sea, esta noche nos mandamos una ensalada con el aceite de oliva puesta con los aros. Exactamente. Y nos acordamos de todas. De todas ustedes. Beso grande, las queremos. Gracias. Me pueden mandar, ya que están... Sacamos fotos. Ya que están besuqueras, le mandan un beso a Rita, que es la hermana de mi amiga Sola, Chico Cumán. Hoy es Santa Rita. Hoy es Santa Rita, señor. Cuando ella nació, estuvo un tiempo grave de salud y sienten que Santa Rita la bendijo y ahora está bien. La palabra inventada que usan en la familia es pambola. Es una mezcla de italiano con español y lo usan para decir tontita o algo así. Cuando uno se manda una macana, mirá qué pambola que soy. Me suena, suena pambola. Me gusta la pambola. Así que mándenle un beso a la niña Rita que está acá. Santa Rita es de las cosas imposibles. Beso grande, chicas. Sí, señor. Hoy sería de Santa Rita. Beso para Rita. Un beso, Rita, querida. Genial. Un beso grande. Hermana de Sol. Sí, nos manda, dice, Lula, ¿no tenés frío? No, porque tenemos una estufita acá. Nos pusieron una estufita. Estamos espectacular, ¿o no? Sí, tenemos una estufita. Fácil porque esto empieza a salir. Al respirar, claro. Buen día. Una vez en casa de mis tíos en Uruguay, era muy chica, no me salía a decir el nombre de un recipiente donde se pone la leche, así que inventé la palabra posaleche. Y quedó, dice, el día de hoy todos le decimos posaleche. Posaleche. Está bueno, pero ninguno tan original como el habichoy. El habichoy, bueno, empieza a venir. Ojo, no sé si es el posaleche, pero se refiere a eso, a donde se manda el sachet, digamos, eso no sé cómo se llama. Sí, es el portaleche. El portaleche. Es que eso es el portaleche. Claro. Las gemelas hoy están más gemes que nunca. Porque hoy me sequé, o sea, vine con el pelo mojado y cuando no me hago brashy me queda el pelo así. Entonces Johnny me puso gel y no me lo peiné. Bien. Y me queda así. A mi marido yo le digo morchi en lugar de amor. Es una palabra que inventé, dice Raquel. Bueno, mucha pareja inventa mucho. Bueno, Eugenia, Eugenia. Yo tengo match. Yo le digo match a mi marido y mi marido me dice a mí match. Match. Y cuando recién nos casamos teníamos una perra que le decimos match. Match. Entonces éramos match y nos mirábamos todos a ver a quién llamaba. Claro. Todo match, 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 match. Uso mucho la palabra cringe. Es de un vocabulario nuevo adolescente. Significa decir qué vergüenza ajena, qué horror. Vivo diciendo qué cringe esto, qué cringe el otro y nadie me entiende nada. Cringe. Está bien. Está buenísimo. Hay mucho. Bueno, la pivada, la pivada te usa mucho. La pivada no podés leer ningún mensaje de la pivada que te manda. Todo cortado. Todo señal. Acá tú. Después salta el esquere y empiezan todos. Así que me gusta cringe. Bien. Hola, soy Majo de Tux and Go. ¿Le podés mandar un saludo a mi hija Belén? Que está internada con mi nieta. Dice la saludó a los reyes. Ah, mi amor. Belén, un beso. Esperamos que la nietita esté mejor. Debe tener un beso grande. Mami. Internada con la beba. Qué lindas están chicas hoy. Buen día. El 17 de mayo fue mi aniversario. 36 años de casada estuvo Norma de Bulón con el Gordo. ¿Se acuerdan Norma con el Gordo? Que siempre lo muestra. Como vos, Laura. Mirá qué buena fiesta de casados que se hicieron ahí con la foto juntos. Norma y el Gordo. Le mandamos un saludo grande. Ahí está. Feliz aniversario. Muy personajes son Norma y el Gordo de Bulón. Le mandamos un saludo grande de acá. 36 años. Laura cumple 36, Eugenia 37 y yo 38. Yo igual tengo 35 todavía. Porque cumplo 36 el mes que viene. Bueno, está más cerca de los 36. Estamos hablando de la edad. Estamos hablando de la edad. Mando un beso grande a Viru. Eh, a Viru. Le digo. Eh, a Vircaplón. Que mirá, me escribe por acá para ver si la extrañamos. Está con la boca. Apareció acá. Está mirando y mandó como una televidente más. Mándame esa carta. Ahora yo digo una cosa. Está bueno porque vos sabés que gracias a vos estamos conociendo a todas las personas que trabajan acá en Casetado. Porque siempre viene una distinta. Yo estoy acá. Yo estoy acá. Mirá, yo hoy vino, por ejemplo. Laurita. Pensé que era una de las que venían acá a regentear. Tomy dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Hoy estoy en el control. Dice, ¿vos quién sos? Yo soy Laura. Y vos, dice, no, yo soy la que estoy en el control. Ah, pero ayer no estaba. No, ayer no. Hoy viene otra. Así que mirá, estamos conociendo a todos. A todos. Se llama Laurita. Ah, bueno. Hablando de Laurita, ¿por qué Laurita está un poco calladita y tiene carita de triste? Dice acá alguien. Está con frío. Porque dentro de cinco minutos, ¿no? No, estoy calladita. No, no, no. Porque no me tocó el momento. Aprovechá. Aprovechá que está callada. Es verdad que tiene cara de triste. No, no. Sí, metamos el fingering de llaga, por favor. No, está enojada. El fingering de llaga. Casi se lleva a puesta un ciclista. Háganla llorar. Esta mañana casi se... Ustedes son las hermanas, saben que está triste. Carpa que la gente... Mirá, escucha. No, no estoy... Carpa que la gente suene en cámara. Sube el rating. No, estoy pensando porque en cualquier momento me llama, me dice sos abuela de... Ah, bien. Y después también me dio una noticia ayer también. Entonces hay un montón de cosas, pero todo, todo lindo. Todo, todo. Bueno, avísale a tu cara porque parece que no. La cara de mí. A ver, escuchame una cosa. Hoy veníamos por estacionar en Cabrera. Sí. Y le digo a Laura, guarda que pasa una bicicleta. Opa. Pero pasó en Colorado. O sea, yo no entiendo. Vos tenés verde. Sí. Las bicicendas que además no van para allá, sino que van... Van y de vuelta. No respetan el semáforo. No. Ahora, tienen que respetar. Guay. Los agarramos nosotros. Y ojo que ahora se viene una nueva modalidad en la jungla de cemento, que es el hombre con corbata y monopatín. ¿Lo vieron? Nosotros decimos. Empiezan a andar. ¿Cómo, cómo? Ya en Uruguay funciona hace rato y ahora está empezando a funcionar acá. Ahí te bajás una aplicación y va a haber un lugar donde vos podés ir, sacás el monopatín y lo usás por una hora, te cobran esa hora. ¿Cuál senda va a usar el señor? Andás a ver. Yo ya, el otro día vi una por el 9 de julio entre los autos y digo, esto va a terminar mal. Calculo que van a ir por la bicicenda también. Pero, insisto, empiecen porque va a ser una nueva polémica del tránsito porque está pasando en muchas ciudades y está llegando acá la Argentina. Pero muchachos, respeten los colores de los semáforos. Yo casi, yo, por supuesto que yo siempre miro porque igual con verde, que me dan verde, uno el argentino está acostumbrado a que cuando cruzás manejando mirás de los dos lados. No como el americano que sabe que si se pone verde nadie va a pasar. Siempre pasa una, bueno, pasó una chica en bicicleta que yo frené. Yo dije, pero esta chica está en la calle. O sea que no es que decir que tenemos que respetar nada más que los que andamos en auto. No, el peatón, el de la bicicleta. Y no iba por la bicicenda porque vieron que la bicicenda tiene ida y vuelta. ¿Ustedes saben que en Estados Unidos el peatón que cruza mal lo multan? El peatón que cruza, escuchá lo que te digo, hay un cara del otro lado. Y yo así, viene y dice, momentito, lo paran, documento. ¿Qué dice yo? Y además, si tenés esa famosa, viste, la Zebra Cross, en cualquier país del mundo, Zebra Cross, en cualquier país del mundo. Pero no pronuncia bien los apellidos americanos. ¿Quién te dice Zebra Cross? Cuando está las marquitas blanca y negro. Por ahí te pasan solo las cebras, digamos, por ese lugar. Es blanca, 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 blanca. Es la cebra. Blanca, blanca, blanca. Por ahí, vos cruzas y en cualquier país del mundo el auto para. Perdón, acá también te paran. ¡No! Como se nota que ven y dicen, taxi, bajaste. No, mi amor, no. Yo camino por la ciudad de Buenos Aires y los autos paran. Perdón, entonces, esta zona de acá no para nadie. Nadie. En mi zona, para todo el mundo. Bueno, la idea es que paren todos. Porque vos cruzas y decís, y es peor, porque decís, este va a parar como para en la zona de Eugenia. O no, me lleva puesta. Bueno, tiene que ser en todas partes. Hola, yo de chiquita, en el lugar de embarazada decía embalalala. Mi mamá tardó mucho en entenderme, bueno, todavía habla de embalalalas. Bueno, ¿viste las colchonetas cuando saltan los chicos? Bueno, en la casa de mi consuegra, Paz, le pusieron una colchoneta y le pusieron grandote cholconeta. Porque ella no sabía decir colchoneta. Entonces, y sigue todavía, ahora ya tiene nueve años. Toda la colchoneta y decía grandote, esta es de Paz, la cholconeta. Y pasa mucho que un chico dice algo mal y queda que toda la familia le dice así. En mi casa las cosas son dirículas, por ejemplo, porque mi hijo decía así de chiquita, dirículo es. Hablando de dirículo, mirá. Terrible dirículo. Igual sigo insistiendo, nada como me ha dicho dicho. ¿Inventa palabras prensa usted? La verdad que habría que inventar una para definirlo, porque usted es impresentable. No, no, ya los demás me dicen cosas, ya me inventan cosas. Hola, Pato, ¿pueden saludarme? Me estoy recuperando de una separación, no, operación, perdón. Hola. Separación de mamas era raro, ¿no? Era raro, sí. Una operación de mamas. No, y se le pueden haber separado, porque pueden ser que... Gracias, gracias. No son reales, sí. Está bien, bien, cierre el abullo. Bien, gracias por alegrarme todas las mañanas. La actriz y las amo, porque tienen tanta energía positiva que me contagian. Me siento muy identificada con ellas, porque son una pendeja de 60. ¡Ah, bien! Vamos arriba. Más vieja que nosotros, nosotros tenemos todavía 58. ¿Cuánto? 58. ¡Qué vieja sos! Pues si 58 yo tengo 50. ¿Qué pasó? Qué habilidad que tiene la actriz y está para que esté distinto. ¿Qué pasó? Parió 10 años después la vieja. ¿Quedaste adentro? Está lenta. Así que bueno, saludos. Un beso grande para vos. Bueno, querido prensa, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Qué trajo? Bien, hoy es día de revistas, hay poquitas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No sé, no sé por qué no salieron las otras. La verdad no tengo idea. La ola es que no se... Puede venir informado, o sea, si no sepa por qué. ¿Y qué sé yo? Si no saben... Lo que más dice es no sé. Eh, bueno, ¿y qué tiene que le mienta? Es un tema económico. ¿Quiere que le mienta? Le miento, hombre. Dos para usted. No, esta cara es para usted, la otra, la vintage es para usted y la gente es para usted. ¡Qué lío! Y yo traje algunos chimentitos para variar. Vamos todavía. Claudia dice que su hijo más chico repetía la palabra mañacola. Nunca supimos bien qué quería decir, pero nos encantaba escucharlo. Le manda saludos a las chicas que están hermosos los vestidos y yo estoy muy potro. Bueno, si empezamos con las revistas, empezamos con la tapa más caliente de la historia. No, no de la historia. Pero es una tapa muy bien lograda. Muy bien lograda. Y es la tapa de Cubero con su novia. Igual yo la mano no la entiendo. Con Mika. ¿Cuál de las dos? La mano no la entiendo. Y ella está sin bombacha, me parece. Está sin bombacha. La debe tener más arriba, no sé dónde. ¿A dónde está? Era un hilo conductor. Es Cubero y Biciconte. Estamos más cerca de ser padres que de casarnos. ¿Qué se tatuó? Ahí dice apreciar la vida. Mirá. Apreciar la vida. Muy bien. Ahí, mirá dónde se va. Acá. Muy bien. Adentro hay unas fotos no tan así. Por eso seguramente han decidido ponerla en la tapa para venderla. Bueno, igualmente le cuento. Hace unos años atrás, cuando él estaba saliendo, cuando era la mujer, Nicole, hicieron una tapa muy parecida para la misma revista. Ah, mirá. Y googlean la encuentran. Ah, ¿la misma? Sí. Bueno, yo acá tengo que... No hubiera hecho usted lo que se trae. No, porque... Ahora manda a googlear a la gente. No, bueno. Y no está ahora. Yo tengo gente que está también con una pareja lindísima, Laurita y Cabré. Este amor nos hizo mejores personas, pero están todos tapados, vestiditos, vestiditos. Muy bien. Que me encantan. Te digo, como vos decías, este... Están debutando hoy, chicas. Alguien decía que, mirá, que para esta etapa así nunca salió tanto, tan encuento Cabré. Es loco, ¿no? Cabré claramente decidió exponer su amor de una manera distinta. Sí, esta vez es raro, porque él no es de dar ese tipo de notas ni de mostrarse demasiado. Está muy enamorado. Y acá tengo moda. Ojalá, ojalá duren, ojalá. Sí, van a durar. Moda y lujo en la alfombra roja, que ya lo dijimos ayer con Paulita Caloni. Camila Morrone en Cannes, viendo cómo su novio le saca las fotos. Ya. Hay dos fotos ahora que están en Cannes. Y la tienen por ahí, que es un... Es un escándalo. Es un escándalo, como dice Rafael. Un escándalo, un abuso. Miren qué lindo que están todas. Está mi amiga Penélope y de este lado están todas las chicas lindas de Cannes, que después vamos a verlas adentro. A mí me da un poquito de impresión el apellido. Morrone. Morrone, morrone, morrón. A mí me da más impresión Penélope. ¿No le gusta el nombre Penélope? Es raro, porque aparte vos si lo separás por la mente queda eso. Claro. Y Lope, que es pelo al revés. Claro. O sea, sería pelo de... ¿Cómo hay que pensar cuando uno pone el nombre a los hombres? ¿Cuál es la Penélope, a ver, además de la de Serrat, cuál es la Penélope más famosa? Llamour. Exactamente. ¡Ah, Penélope Llamour! Los locos. Ayer me dijeron, un mensajito, me olvidé de leerlo, que vos estabas parecida. Tenías el pelo recogido, había como una... Penélope, claro, como Penélope... A Penélope Llamour. Era la más mona de los dibujitos. En realidad, la única mujer que habida. Muchas gracias, sí. Nunca vení parecida a ella. Estaba de novia con Pedro Bello. Pedro Bello, el auto largo. Ahí salió Patán. Ahí salió Patán. Ahí está Patán. Con Percodoyuna. Ahí está. Antes de la revista, tengo que hacer una... Dígame una cosa. Yo cuando entré esta mañana acá a Zetao, usted estaba haciendo un móvil. ¿Me quiere decir qué? ¿Quién estaba haciendo? ¿Quién le preguntaba? A usted un móvil. Cuando nosotros salimos, está Pampita, la están esperando a Nicole. Ahora entro y digo, está Fernando en un móvil. ¿Qué le pasó a Fernando? Sí, con Yúdica, por su culpa. ¿Eh? ¿Perdón? Sí, mi amor. ¿Qué hice yo? No lo pensé. Porque me vinieron a preguntar lo que usted dijo en PH. Dijo tantas cosas. Marido. Ah, ¿y qué querían corroborar? Por su culpa. Dice, no mientes, es culpa de ella. Y te encanta. Pero perdón, es la verdad. Dice, gracias a vos. No digas por su culpa. Me agarró. Gracias a vos, me da cola, decido. Que ahora yo no sé por qué están saliendo a la calle, no mandan noteros, sale directamente. Muy divertido. Yúdica, con Pia. Un tipo que está acá a dos cuadras y le metieron ahí. Claro, pero van recorriendo. Van por la calle. Y me encontré y me dijeron, vení, háblame, ¿cómo es eso del marido de la trilliza que quería estar con las tres? ¿Y qué es PH? Claro. Entonces le volví a explicar. Yo le dije, antes de conocerlas, ellas hacían una publicidad. Y me dice, ¿y en qué quedó? Y después hablaba de los Martín Fierro, que yo no llegué nada. Las otras dos no quisieron. Le encanta, Emilio. Muy bien. Bueno, yo acá tengo. Ay, Emilia, pará de llamar la atención. Sí, por favor. Por Dios. Es bueno. Escúchenme, yo ayer lo llamé a Clemente para decirle porque salió una cosa. Estaba en polémica en el bar también. Hablaron de eso. No, ayer en polémica en el bar estaban todos hablando del tema ese. Hablando del tema este. Entonces yo le digo, pero a Clemente, ¿bien o mal? No, hablaban bien. Hablaban bien. Decía uno de ellos, me parece que fue burlando, que dijo, qué capo el marido de Emilia. Pero y Clemente, yo lo llamé y ya se tiró otro lance y dije, no Clemente, olvídate por favor, querido. Olvídate nunca, nunca. Bueno, los animalitos preferimos los... ¿No será que Emilia que lo cuenta tanto, ella está de acuerdo? Papá. Porque, ¿por qué lo cuenta tanto? Porque tenía fantasías con ese tipo así de cosita de grupeta y todo eso. Mirá, son las son... ¿Usted se acuerda? Dame 20 minutos. Usted es memorioso. ¿Usted se acuerda de esas gemelas que había que estaban casadas con el mismo señor? Sí. Sí, por Dios. Las que les escribió, las petardos, les decían, las que Calamano les escribió una canción. Correcto. Calamano. Pero había unas... Ah, no, vos decías las que invitó Susana. Las de Susana. Claro. No, no, las que me invitó. No, no, las que me invitó. Otras eran muy conocidas que... El tipo se murió, ¿eh? Sí, sí, era un infarto. No, esas, claro, estaban casadas, casadas. Estaban casadas con el mismo. Otras eran unas marplatenses que se habían hecho conocidas porque habían estado de novia con varios famosos. Yo les cuento una cosa. Y una terminó de novia con el ex de la hija de Susana en un momento. Claro. Yo les cuento una cosa. Las mesizas petardos. Las mesizas petardos. Chiche Helblum estuvo de novia, de novio él, con dos mesizas. Mirá. Chequendo. ¿Lo dijo? Chiche. ¿Se quedó con alguna de ellas? No, se quedó con Cristina Cebane. Bueno, perfecto. Los animalitos preferidos y los famosos. Esta es una etapa de la revista, la revista 1987. Un vintage. Miren, por favor. Un vintage. ¿87 dijiste? Sí, 1987. Yo tenía, nosotros teníamos 97. Pero lo más gracioso es que ese perro no era tuyo, Laura. ¿Qué hacen Pancho y Bañi el hablando de portero? No, lo más gracioso es que todos... Ella, ella había traído a su perrito. A él le preguntaron, viste que él hacía acá, le hacía la de, no sé cuánto del hombre. El deporte y el hombre, no. La aventura del hombre. La aventura del hombre. Entonces sí, él habló de los papagayos y qué sé yo. Bueno, a él, por supuesto, un león. Y a mí nunca me preguntaron, porque yo los perritos, yo no tengo perros, no tenía perros en esa época. El perro que me dieron a mí, así como lo ven con la lengua afuera, se pasó toda la sección de fotos alzado. Y babeándote. Toda la sección de fotos. Y yo, no me lo podían poner. Es una cosa que estaba siempre, yo decía, no puede salir. Bueno, en esta foto no sé por qué. Alzado, alzado. Y babando, y babando, porque esos perros baban mucho. No sabe qué hacía, perro alzado. Y bueno. Yo me acuerdo, a explicar a qué le llama a ella. O sea, te das cuenta cuando un perrito está alzado, no, porque estaba alzado. Me enamoran de las rodillas los perros cuando están alzados, ¿viste? Ah, tardamos en hacer la tapa, adentro tiene, y siempre con la lengua afuera. Yo decía, voy a cambiar este perro, por mal. Bueno, hay una explicación de eso que se la voy a dar después de cámara. Bueno, te juro que todos en la foto, una el conejito, la otra así, y el mío. Y siempre así. Y adentro, y no te instala la foto. Bueno, para decir quién era, Susana Traverso. Es Susana Traverso. Jorge Ibañez, Nico Repeto y vos. Sí. O sea que, y usted nunca supo de quién era el perro. ¿Yo qué dije? Nico Repeto y Pancho Ibañez. Jorge Ibañez. Ah, perdón. Pancho, Pancho Ibañez, aquí está. Y todos tenían todo lo que les gustaba y, bueno, nada. Bueno, menos mal que no le cajaron la cacatúa a esa, no sé qué es. Prefería la cacatúa. Bueno, y tiene la revista Gente. Bueno, tengo la revista Gente. Entramos en las notas. Perdón, cacatúa y mono. A ver, que te gustó. No, el mono es peligroso. El mono es peligroso. Acá tenemos una nota en la revista Caras. El mono, si vos agarrás dos monedas y haces así, reacciona el mono. ¿En qué sentido? En la cara. ¿Cómo reacciona? Le pasa cosas. Googlelo, fíjense. Vos agarrás dos monedas y haces así, y al mono le pasan cosas. Bueno. Bueno, a ver. Pasa, está chequeado. Bueno, vamos. Háganlo. Vamos a leer. Háganlo, vayan a solos. Bueno, señora. No, bueno, bueno. Háganlo, háganlo. Señora, acuérdese. Señora, acuérdese con las dos moneditas. Que reaccione, viste. Que reaccione el mono. Bueno, pero perdón. Shakespeare dijo, el hombre está un centímetro arriba del mono y dos centímetros abajo del sardo. ¿Cómo, cómo? No sé qué quiso decir. Ahora lo googleamos. Bueno. Solo para poder decir la palabra Shakespeare. Bueno. La revista Caras dice, para vos, Patito, será difícil pero no imposible la selección femenina de fútbol de cara al Mundial. Campeonas. Ojalá. Francia 2019, chicas. Qué lindo. Se van todas a Francia. Clasificaron a último momento, ¿eh? Clasificaron a último momento, ¿eh? En un repensaje en Panamá. Hacía bastante que no. Ahora un fútbol femenino no iba al Mundial. Usted que sabe de fútbol, ¿por qué le dan tan poca bola al fútbol femenino? Al contrario, ahora le están empezando a poner igual. Pero porque hay algo más machista que el fútbol, o sea, está claro. Están recién ahora, ¿viste? Recién ahora. Y está creciendo de abajo. Cada vez son más las chicas que juegan de chiquitas. Sí. A Rosario Oliva la vio jugar. Juega bien. Juega bien. Juega muy bien. Pero no hace, no les crea unas pantorrillas o unas cosas. Y la dejó que... Son muy fuertes. Lo mismo. Bueno, pero es lo mismo que las mujeres que hacen pesas. Las mujeres que hacen pesas tienen músculo, tienen pectorales. Ah, para las patadas en las rodillas. Francia 2019, chicos. Francia 2019. No sé qué mes será. ¿Y ahora? ¿Quién reo es ahora? No, me parece que son... Bueno, va en camino al mundial, chicas, ojalá. Ellas dicen, es muy difícil, pero no imposible. Me parece muy bien. Claro, yo tengo un chimentito. Mira. Mirta Legrán no vuelve este sábado. Rápido. Es muy rápido. Ya está confirmado que el médico le dijo, no, tiene que descansar. Y le va a dar gol al médico. Vuelve el primer sábado de junio. Es el 2 de junio. Sí, el 2 o el 8, todavía está por ahí. ¿Quién dirige? Marcela. Marcela va a seguir estando al frente de la mesa. Lo hizo muy bien. Perdón, el 7 de junio arranca el Mundial Femenino ahora. Ah, el 7. Sí, y el 14 de junio arranca la Copa América de Balones, que es acá en Brasil, que ayer se dio la lista de los 23. Acá los muchachos futboleros estaban todos atentos ayer. ¿Te gustó? A mí me gusta la lista. Bien. La verdad me gusta. ¿Te gusta la lista? Icardi, pero era obvio. Se la fuera se montó que no juega. Los dogos, la lista me gusta. Los dogos y ahí, cómo no. Ajá, luego. ¿Quién está? ¿No está Icardi? ¿Icardi no está? No, vuelve Agüero, de los viejos vuelve Agüero, Messi, María, Otamendi. Acá tiene una nota muy linda, muy linda. Yo soy testigo, yo conocí este lugar, estuve con ellos. Dice, el lugar donde se ama la vida hasta el final. Mi misión es ayudar con el estetoscopio en una mano y el evangelio en la otra. Doctor Matías Najún. Este es un hospital que se llama el Hospice San... San Jude, ¿eh? No, no, no. Es acá, acá en Pilar, donde se ayuda, tiene cuidados paliativos, ayuda a las personas que terminen sus días bien, bien acompañados, calentitos, con amigos. Es maravilloso lo que hace. Es una institución donde la gente va ahí. Sí, sí, sí. La gente que no tiene dónde ir. Claro, que no tiene familia. Exacto, y se está pagando, entonces no puede estar con ningún familiar. Entonces tienen camas y los atienden ellos. Personalmente. Y son voluntarios. Los mejores médicos, porque él es el jefe del hospital austral, el jefe de Servicio de Cuidados Integrales Paliativos del Hospital Austral. El Hospice Buen San Maritano. Guglenlo, porque todos los años hacen una comida en San Isidro para que esto, que lo mantienen todos los médicos de la zona, los voluntarios, por donaciones, siga abierto. Porque hay personas que están solas y lo necesitan. Hacen un trabajo maravilloso. La casa es lindísima. Y de cualquier tipo de enfermedad cuidan. De todo y de cualquier edad. Y los acompañan, solos y hasta con las familias que no los pueden tener. Así que chapó a la revista Gente, que le dedica dos páginas. No saben lo que es la casa. Lindísima. Le mando un beso enorme a Marina, mi tía, como digo yo, porque es tía de mi marido, que es una también de las que le ha puesto el hombro desde que nació este lugar. Y siempre hacen comidas. Así que a donar, chicos. Me encantó. Gracias. Buena iniciativa. Hola, chicos. Divino los cinco. Dice, muy lindo el pelo de Coca. Es verdad que tiene un look. Tiene una onda Coca linda. Mi abuela, Marilu de Córdoba, dice, mi abuela en lugar de cesárea decía necesaria. Es necesaria. Nació por necesaria. Bien, me parece genial. Yo tengo acá una nota muy divertida. Díganme, si ustedes quieren pasar desapercibido, ¿qué hacen? Tienen que pasar desapercibido. Un cap, una cosa así. ¿Quién era Madonna para pasar desapercibido? Creo que la miran más así que siendo Madonna. Hermana, ¿qué pasó? Pero por lo menos no se dan cuenta que es Madonna. Obviamente no se dan cuenta, pero te van a mirar de acá a la china, gorda. Claro, pues ¿sabes lo que pasa? Que también te encontrás con eso en la calle y te pensás que es alguien que te va de terrorista, parece. Pero lo que sé de divertir ella debajo de esto, ni te puedo imaginar. Claro, sí. Ella puede mirar a todos. Este es Madonna. Especialmente si es verano y hace 40 grados. Exactamente. Un beso grande a Viviana que dice que es la primera vez que está viendo el programa y nos manda besos a la estrés y a Pato y a la prensa. Muy bien, otra que debuta. Vamos, Vivi. Y acá tenemos una, en el amor, sol creativa, Marisol Otero. Una grosa. El regreso está siendo, te digo, verdadero. Es una oda a ella. No, no, no. Divina, esta chica es la hermana de Flor Otero. Acá vinieron las dos juntas. Son dos, ¿te acordás? El año pasado. Son dos talentos, por supuesto, protagonista de Beauty and the Beast, de todos los musicales que ustedes se puedan imaginar, esta chica. Y es la foto con su marido. Mirá qué amor. Y su hijita, está ahí. Hijito. Divino. Me encanta que Caras le dé oportunidad a estos talentos que no son tan mediáticos. Y bueno, por la gente que hace teatro también le gusta no ser tan mediático. No se puede reconocer porque son talentos. Muy bien. Me parece muy bien. Yo acá tengo una foto. Miren, chicos. Necky Galotti, en el año 1987. Ah, mirá. Miren qué divina. Miren qué almohadones. ¡Ah! Terrible. La nota es a los almohadones, ¿no, Necky? Claro, sí. A los almohadones y ahí está Necky Galotti. Bueno, va que se vistió de claro, porque si no se perdería. Increíble. Se llega a ver qué lindo veía. Está difícil vestirse de Movistar, ¿no? Sí, claro. Miren, miren, por favor, los chicos, que ahora están todos pelados, pero pelados en serio están ahora. Es difícil de reconocer a Necky Galotti. Mirá, increíble, en el año 1987. ¡Qué bárbaro! Ella fue Miss Argentina. ¿Sí? Miss Argentina. Y tengo la de acá, la de actual, revista Agente Scaglione. Pónganlo, anótenlo, chicos, porque miren, es la que está siendo camarera. Papá. Sí. ¿No es la que va a ser de Isabel Perón? Exacto. Va a ser de Isabel Perón un... ¿Sabes cómo se llama la obra de Isabel? Claro, todo el mundo era Vita, Vita, Isabel Perón. Isabel Perón, la verdad que es increíble. Isabel Perón, un musical, en septiembre. ¿Y saben cómo se va a llamar? Happy Land. Ok, o sea, el musical de Isabel Perón. Isabel Perón. ¿Alguien le puede interesar? No sé, pero bueno. ¿Qué es eso? Trabajó mucho en Broadway, está casi... Isabelita, Isabelita. Está haciendo camadas monísimas. No me atorcibáis, dice desde España, porque... ¿Cómo la van a transformar de Isabelita? Si no era tan... No tengo ni idea. Qué raro, ¿no? Pero bueno, ahí está. Qué raro. Qué rara. Qué rara la historia. Muy linda. Sé que le gustan los outfits femeninos en masculino. Sí, a ver. Acá tiene tres para elegir. Epa. Mire, señor Miguel Bosé con sus hijos de pollera, señores. Ah, ah, ah. Fue una gala de pollera negra con corbata. Sí, chico. Acá está. Si quiere lo llama y le dice dónde se le dice. Esperá, pollera ahí abajo tiene pantalón. No, mi amor. Pollera. Pollera. No tiene ningún pantalón. No, mirá. Pollerita con saquito. Mirá. Leo de Matrix. Mirá qué lindo. Perdón, perdón. Son gemelos, ¿no? ¿Lo ves, mi amor? Sí. Los pibes, sí. ¿Son qué? Son gemelos. Son gemelos, sí. ¿Vos sabés que no sé? De la cintura para arriba son CQC. De la cintura para abajo... Y no quedan mal las cucheras. ¿Vos sabés que negra? Y estos son los gemelos. Porque él tiene cuatro hijos. Y al separarse de su marido, tuvo que repartir a los niños. ¡No! Y el papá se tuvo que quedar con dos. Y él eligió con dos. No, se tuvo, no. Capaz que así lo decidieron. Porque es tremendo que se tuvo que quedar. Queda horrible. Bueno, pero... En realidad deben tener la... No, claro. Lo que pasa es que deben tener repartida la tenencia y... O sea, tienen horarios de visita. Bueno, un rato con un, un rato con otro. No, me los quedo como si fuera un mueble. Es que corresponde. Bueno, de momento. ¿Qué es eso? Nota de tapa de caras. Hablamos con tener un hijo. Acá tenemos a Vika Biciconte y a Cubero. Adentro las fotos están muy, muy tranquilos. Qué lindo, qué lindo los dos, la verdad. Está muy lindo, ¿eh? Sí, él es muy guamoso, ¿eh? Bueno, yo les voy a mostrar... Nunca se le cae la bandeja. No. Guau, miren, a ver... No, si tienen un hijo, quieren un cachorrito para mí. Esta foto está buena. También. Lo echan, por favor. ¿Ves? ¿Por qué? Guapa. Está muy lindo. Muy sexy. A mí me da un poquito de vergüenza, como varón, mirar así, poner así... ¿Por qué? Pero además, otra cosa, yo no sé cuánto tiempo le puede llegar a quedar a él para jugar al fútbol, pero después se dedican a ser modelos. O sea, le viene bárbaro esto, esa es la realidad. ¿Les puedo contar algo sobre la salud de Santiago Obal? Contame cómo está. Estaba internado, lo internaron, por los dolores. Finalmente la tuvieron, o sea, lo tuvieron que internar. Ayer Carmen contó exactamente lo que pasó. No se cayó una vez, se cayó dos. Ya no podía agarrar un vaso con el brazo, ni nada. Así que lo tuvieron que internar. Y Carmen dijo, me hace acordar mucho a mi mamá, que llorando me decía, me prometiste no volver a internarme. Pero dice Carmen, yo tengo que hacerlo porque no lo puedo mover. Yo estoy viviendo con una señora que me ayuda y no lo podemos levantar, no lo podemos bañar. Bueno, es que además internarlo lo van a cuidar mucho. Pero la cabeza de un señor de esa edad, internarlo, hay que tener cuidado con la parte psicológica. Claro. Que todo tiene un ser humano. Igualmente no va a estar solo porque están los hijos. Claro. Y fue el que lo encontró tirado en el piso, no fue Fede, fue el otro hijo. Ah. Porque lo iba a buscar justo porque tenían que ir al médico a hacerse unos chequeos. Y no encontró, estuvo un hora y cuarto tirado en el piso. Mi amor. Bueno, acá está la producción de los animalitos preferidos de los famosos. Dice, la trilliza de Laura tiene verdadera pasión por los perros. Sí. La pequeña Pekinés Daisy la llena de mimos y alegría. Me volvió loca. Qué mentira. Aunque la famosa trilliza prefiere los perros grandes. Por ejemplo, un cachorro de policía. Miren la foto del perrito. Siempre ahí. Y no sé, bueno, nada. La cara de Laura es, no me lo van a cobrar. No, 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 no. No podía creerlo cuando traían todo. Mirá lo que era. Esa es de haber sido idea de Beruti. Sí. Exacto. La nota es de Beruti. Ah, ahí va. Pero bueno, igual lo pasamos bien, pero no sabés lo que era. Porque si con los chicos chiquitos no podés congeniar un momento de foto, imagínate, con los animales, con el papagayo, con el papagayo. Así que bueno, igual no había salido en la etapa, yo no podía creerlo. Además, estábamos las tres. Que te llamen a vos para salir con ese perro que estaba muy malzado. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Es que hacíamos cosas solas. Hacían cosas solas. Hacíamos. Hacíamos. ¿Se acuerdan que ayer vino Esmeralda Mitre, que le mandamos un beso, que estuvo divina? Y ella cuando nosotros le preguntamos con quién estaba, ¿qué dijo? ¿Y qué es? Está saliendo hace dos semanas. ¡Qué mentirosa que yo y Esmeralda Mitre! Te voy a llamar por teléfono a la tarde. Miren, y no estamos hablando, estamos hablando de la revista Hola. ¡Apa! Aquí está el novio. ¡Acá hay un señor! Bueno, ella dijo que estaba saliendo. Pero acá ya lo dicen como que ya está fijo. Fijo la idea. Yo le dije un productor, dijo desde el medio, pero yo quería productor. ¿Quién es? Y no es Martín. Es un productor de cine. Exacto, productor de cine. Y parece que está muy contenta. Mira, muy contenta. Bueno, pero capaz que tiene razón. A ellos la ven sentada con un señor y ya le meten que es un romance. El señor tiene nuestra edad. Mira. Muy bien. Muy bien, me parece. Es un tipo joven. Es un tipo re joven. Pablo Bossi. Bueno, ayer estaba hablando el que había ido a ver el domingo la obra del curioso incidente del perro a medianoche. Por suerte la revista Caras le da media página, yo lo hubiera dado a dos, a Iñaki Aldao y al grupo Milagro de una creación desmesurada. Espectacular. A Iñaki lo tenemos la semana que viene con Pablo Larcón. Perfecto. Que viene y con la directora de la obra y también protagonista. Ustedes saben que ayer me pasó una cosa increíble. No. Miren, este chico, esperen, este chico es maravilloso, hace una actuación increíble. Pato, vos tenés que ir a ver la obra. Me gusta, sí. La tenés que ir a ver la semana, enamorar de la obra. Una amiga en común, Florcita, que le mando un beso, me manda en el momento que Eugenia el día lunes habla de esta parte del teatro, la partecita del programa. Y me pone, tengo mi amiga íntima, que es la mamá de este chico, agradeciéndonos, y no, no estoy a agradecer nada porque el chico está realmente, según Eugenia, genial. Y es el hijo de un amigo nuestro que conocimos hace muchísimos años cuando jugaba al polo mi marido en California, de Marquitos Aldao. Yo no puedo creer, digo Clemente, digo Clemente, vos sabés quién es este chico, es el hijo de Marcos, no, no puede ser, te juro que él tiene que ser el mismo. Así que le mando un beso enorme porque yo los conozco antes de casarse, Marquitos y la mamá. Y va a venir Esteemparo Arracón, Iñaki Aldao y Carla Calabrese, que actúa también. ¿Cuándo vienen? Vienen la semana que no sea la rusa. ¿Está planeado? Sí, ya está. A ver, está cerrado. Para que vayamos a ver la obra antes de que vean. Vamos a ir a verla. Vayan a verla. Porque ellos están viernes, sábado y domingo, Coca. Sí, viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Y un agradecimiento a Marcelo Boschia, que es el gestor de esto también, con el tema de las entradas. En el teatro estuvo, porque vos no estabas esa semana, estuvimos con el marido de Eleonora Casano, que es Sergio, que es el que regentea toda la parte de producción del teatro, no de las obras, del Teatro Maipo, Un Amor. Y vos lo debés conocer, porque vos estuviste trabajando en el Maipo. Sí, lo hemos cruzado seguro. Y bueno, Vokia trabajaba con nosotros también. No, divino. Así que, chapó a la revista Caras por la nota de este chico y de la obra, por supuesto. Exacto. Ustedes siempre preguntamos nosotros, de nuestra generación, con el tema de las redes, que si los chicos comen con el telefonito y que si con el Instagram, que si ponen likes. ¿Qué pasó? Acá hay que sacarle el chapó, chapó, sombrero a las redes, porque Juana Rodríguez Abadie, gracias a mis afectos en Instagram, hoy me siento una chica más fuerte. Una chica de 19 años que sufrió una enfermedad, que la derivó en la amputación de su pierna derecha y hoy suma más de 123.000 seguidores en la red social, explicando el momento, cómo se puede superar para todos aquellos que puedan pasar lo mismo. Bueno, acá la tenemos, me encanta la revista Gente. Sí, yo leí una nota de ella, ella tuvo un problema de una infección de una bacteria en el hospital. Entonces, se le vino abajo el mundo, no quería saber más nada y bueno, puso la foto y la cantidad de gente que puede llegar a pasar, ya lo pasó. Bueno, gracias al Instagram, es una persona renovada, así que me encanta eso también en las redes. Bueno, vos sabés que parte de esto fue lo que le pasó a Ricardo Ford. ¿Qué le pasó? Él tenía una infección en la pierna que se le fue agrandando. Ah, mira vos, una bacteria que no pudieron... Y a Matías Salé estuvo ahí nomás. Sí, me acuerdo del martel placa. A Matías Salé lo salvó Ford, Ricardo. Te le dijo, estás de tal forma, le mandó un avión privado, él estaba creo que en Córdoba haciendo temporada para que lo atendiera. Me acuerdo, y le salvó la vida. Sí, señora. Bueno, pero vos sabés que la gente te salva la vida, porque ella lo bien que hizo fue no meterse para adentro y sí divulgar lo que le pasaba, porque nadie supo. En ese momento cuando vos divulgás y lo decís, todo lo que recibís del otro lado es increíble y es lo que te hace seguir. Bueno, pero además vos fíjate que los que están en Instagram, hay muchos, muchos, muchos que contestan con mala onda. En cualquier, viste, que les gusta, uno siempre ve los que critican. Bueno, en este caso por supuesto que no, y acá dice que ella se encontró en un mundo sin una pierna, que no podía hacer nada, que no estaba preparada, ni la gente, ni la calle, ni los trabajos, todo. Bueno, gracias a todos los que la siguieron, que le dieron la oportunidad, bueno, como que cambió la mirada. Es que además es cierto lo que vos decís, las calles no están preparadas, inclusive, te digo más, hay gente que todavía sigue estacionando en las esquinas donde están las bajadas para las sillas de ruedas. Una que buena, divina, ¿cuántos años tiene? Diecinueve. Ay, mi amor. A ver, una pregunta les voy a hacer. Dos podés hacer. Ataque de risa. ¿Qué cara pone uno con ataque de risa? Ataque de risa. ¿Qué ataque de risa? ¿Vos? Ataque de risa. No, no, no. Ataque de risa. Eso es un ataque de pánico. Un ataque de risa, un ataque de risa, un ataque de risa. No puede parar. Un ataque de risa. Miren el ataque de risa de la condesa de no sé quién, porque es la mujer del príncipe Carlos. Dígame si esto es un ataque de risa. A ver. Pobrecita, lo que pasa es que no es muy agraciada eso. Bueno, pero no importa. Ataque. ¿Dónde dice que es un ataque de risa? Ataque de risa. Y dale con los pañuelos en la cabeza. El título. Dios mío. Ataque de risa. El problema ahí lo tiene el periodista. O sea, no ve que está llorando. Por eso te estoy diciendo, esto no es un ataque de risa, perdónenme. No. Está llorando porque tiene el señor al lado. Está llorando por qué. Miren lo que es. Ataque de risa de la cuernel. Claro. Bueno, al menos tiene todo. ¿Y la nena de abajo? La condesa de cuerneles. ¿La de abajo por qué esa cara? Y ella porque tiene un ataque. Y ojo. La sopa caliente. Ojo que me quemé. Bueno, Lola tiene unas notas tan importantes. Está bien. Mira, ojo porque me quemé la lengua. Está bien. Bueno, pero lo que pasa es que esto quieren humanizar un poco la realeza. La realeza también se ataque de risa. Sí, igualmente paremos con esos pañuelitos ya la semana pasada con el pañuelo de la... ¿Qué pasa? Estas señoras van una sola vez a la peluquería. No pueden reintegrar otra vez. Ah, porque no tienen plata. No tienen plata para la peluquería. Y el domingo después se los sacan y el lunes salen. Exacto. ¿Entendés? Es así. Dios mío. Bueno, y al menos... Luz de Palermo dice, chicas, ¿cómo las quiero? Siempre son tan espontáneas y divertidas. Y están tan bien planteadas en sus valores. Eso las hace únicas. Así que le manda mucho gusto. Mandó 40 veces para que lo lea. Así que Luz de Palermo... Ay, qué amor. Gracias. Copia el pegue, copia el pegue. Gracias. Acá tenemos... No lo leo, no para. Acá tenemos Melanie Griffith y Don Johnson. ¿Pero qué? Melanie Griffith. Don Johnson, que eran un matrimonio maravilloso. Y en esta época, parece que en el 77 se separaron y 10 años después volvieron. Acá están juntos de vuelta en el año 1987 y después se separaron de vuelta. Estos son los papás de la protagonista de la de Fifty Shades of Grey. Las 20. Las 50. Las 50. 50 sombras de Grey. No sé si la habrán visto. La chica lindísima. Estos son los papitos. Imagínense. Este señor siempre fue hermoso y estamos muy bien. Don Johnson. Muy bien. En una época no canto. Con el saco arremangado, obvio. Sí, porque habían grabado de esto. Bueno, a ver, la última noticia, lo que es la moda, ¿no? Pero él estaba... Bárbaro. Él protagonizaba la serie. ¿Es el Sergio Derenis norteamericano? ¿El qué? Claro, ponele. Porque se arremanga el saco igual. Sí, no, la culada. Bueno, él puso... ¿Cómo se llamaba la serie que protagonizaba él? Miami Vice. Miami Vice. Él puso de moda la remera con el saco sin botones. Exacto. Bueno, última noticia. Bueno, pero en una época se usaba, ¿te acordás? A ver... Señores, me tengo que ir a la pausa. La última nota... Usted va a leer la última nota porque después viene presa con sus... La última nota, acá estuvo Anamá Ferreira. En Argentina yo me volví la exótica y dejo de vivirlo como un prejuicio. Fue una gran oportunidad. Está con su hija, Taina. Taina. Me encanta la nota. Taina. Es divina las dos. La semana pasada yo la nombré también. Pero miren, miren lo que era embarazada de Taina. Taina. La foto de Evita, la foto de Evita de Anamá, ¿te acuerdas? Fue polémica en un momento. La foto de Evita. Sí, la primera Evita negra. La Evita de color. Una belleza. Muy linda la nota. Muy bien. Ya terminamos de hacer... ¿Usted tiene alguna visita, alguna cosita? Sí. Sí, tengo una cosa. ¿Usted la ves la otra semana? No. La semana anterior dijo siempre el mismo tema de Félix Pando. Sí. Está el disco nuevo. Que se lo presenté a las chicas el otro día. El disco es este. Se llama Dance. Y la canción escuche. Música disco. Ah, mirá, ¿eh? Ah, usted no estaba. De su nuevo CD, Dance, que podés conseguirlo en cualquier disquería de Miami. Y si no, bajarlo de cualquier plataforma digital. Ah, que mañana paso por Miami y lo conozco. Muy bien. Dale. Félix Pando, la canción se llama Este es el ritmo de tu corazón. Y mañana sale el video oficial en todas las cuentas de YouTube de Félix Pando. A pleno, señores. Bien. Saben, le dije que el invitado del día de hoy es Franco Grau. Ya está Maca Rawson Paz por allí. Hoy, emprendedores. Vamos a tener... ¿Qué tipo de emprendimiento? ¡Cartera! Bueno, vamos todavía. Quiero una. Con Codrilo que duerme es cartera. Empieza también la cocina con Claudio. Bondiola asada con barbacoa. ¡Oh! Y recuerden que vamos a estar saltando Kangu Jam con Sarina. Todo eso después de esta pausa. ¡Eh! Vamos, ya venimos. ¿Por qué hablas así? Bien, señores. Aquí estamos, ¿eh? Nuevo bloque. Ya se vienen las emprendedoras de carteras con la niña Macarena Rawson Paz. Acá le están preguntando si se cortó la transmisión. No, estamos al aire. Está todo bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Imagino que sí. No sé, alguien pregunta. Che, Pato, no le diste mi mensaje. Por Dios, qué mala actitud. Ay, qué dices. Eh, bueno. Dice que ustedes criticaban a Laura, el pelo con ondas, y ahora ustedes se lo hacen. ¿Quién criticaba? Perdón, ¿quién manda el mensaje? Esto dice una televidente. Yo te voy a contar. Vení. Vení, vení, ¿cómo se llama? Alicia. Alicia, vení, yo te voy a contar. Alicita. Alicita. Yo nunca, nunca me hice el brushing. Siempre me gustó el pelo como Eugenia. Cuando empezamos a estar en la televisión, again, de nuevo, todas me dijeron, vamos a alisarnos porque queda más prolijo. Pero yo jamás me seco con secador, jamás uso planchita. La única que siempre usaba planchita era coca. Siempre le gustaba porque tenía el pelito más corto. Así que estás totalmente errada. Hoy vas. Mirá, me parece. Ya te lo digo. Ya te lo digo. Te lo digo, te quedó claro, te quedó claro. Muchas gracias. No sé, me parece que tiene razón la chica que manda eso. Viste, yo también. ¿Por qué? Sí, porque sí. Porque vos la criticábamos. Empieza una nueva época en este programa. Se llama Todos contra Emilia. Exacto. Así te lo digo. Ella me criticó siempre que tenía el pelo así de largo. No, tenés que cortártelo, tenés que cortártelo. De hecho, el año pasado, todos corto, corto yo con un poquito más. No, que parecen muy no sé qué. Bueno, y ahora ella hoy me dijo, el pelo largo en realidad nos hace mejor. Obvio. No, 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 no. Mentira. Está totalmente equivocada. Mentira. Bueno, están como locas las tres y claramente no sé si se van a dar cuenta. Abrime el plano, Robert, por favor. ¿A quién no le gustan las carteras? Hay carteras. ¿Qué mujer no le gustan las carteras? Para tirar para arriba. Laura no sabe cuál agarrar. Está peor que cuando le traen comida. ¿Qué de todo? Un poco de todo. Bienvenida a Maca Rawson Pass. Aló. En tu cartera. ¿Cómo le va? Qué linda estás. Qué lindo lo que tenés pues. Es de bars, que a ustedes la viste siempre. Sí. Ligue bars. Muy lindo. Transparente, re lindo. Muy linda estás. Así que muy contenta. Muy linda. Qué bien que bar. Estás bien peinada. ¿Quién te peinó Sony? No, me he peinado Max. Ah, Max. Max me agarró el pelo, así que sí, muy contenta. Muy bien, por suerte. Bueno, en este miércoles. Les cuento. Estuve con emprendedoras que hacen carteras, que les juro que cada una en su rubro, porque hay carteras de madera, carteras de neopren, carteras tejidas, carteras pintadas en rafia, traje carteras de cuero, un poco de todo para mostrarles qué se usa. No, Patón, esto no se usa así. No. No, no es un birrete. Eso no sé qué es. Es un birrete. No, te cuento. Empezamos por esto, dale. A ver. Les cuento. Estas chicas hacen... ¿Qué más detalles? Es de ser divinos. Esto es pintado y estampado. Y adentro es de plástico. ¿Por qué? Porque si se te abren las pinturas, tienen vida las carteras. Acaba de comer el pedazo que había de queso, que no sabe si lo tenía él, lo agarró del piso, lo tenía Lalo, lo fue a buscar abajo de la cocina. Ella está con hambre. Sabía que a un pedazo de queso, dije, eso no lo traje con las carteras. Qué buena, bueno, sigamos hablando de las carteras. Bueno, les cuento. No distraigamos a la audiencia, por favor. Estas chicas de Balook A es arroba Balook H-A, Balook A, Balook A, hacen todo lo que es necesario, sobres de viaje para poner los pasaportes, los portacosméticos. Chicos, esto que tenga plástico adentro para nosotros, que a mí que abra... No es que no se ensucie lo que se abre acá, mirá lo que es. No es que no se ensucie lo que se abre, si vos ponés shampoo, ponés todo, si no tenés plástico. Acá voy a guardar todos mis esmaltes. Ah, está muy bien. Es espectacular. ¿Qué tienen los colores? Qué cancilla. Posen todo ellas a mano, o sea, es una cosa espectacular. Mirá en el detalle, en el neceser, con las piedritas. No, la verdad tiene unas cosas divinas. Y la mochila también es de la misma casa. Es de la misma casa. Por favor, fíjate, tiene un crochet acá, como una vareta, mirá. Mirá qué lindo. Es divino, es un mega trabajo. Se llama arroba baluc a, H-A termina. ¿Y los precios? Súper baratos. Todo lo que yo traigo es barato, accesible. Baratito, baratito. Nada que ver lo que está en la calle. Y les juro, chicas, que la calidad es excelente. Y son emprendedoras argentinas laburando. Bien. Bueno, seguimos por D-Fab, que les cuento. Hace carteras de madera en corte láser. Acá les traje, mirá que son estas. Una para cada una, miren lo que son. No se puede creer. Esto es borda, ella lo borda a mano. Esto es una maravilla. ¿Puedo probar esto? Es arroba, D-Fab, topa. Esto es todo madera. Esto es todo madera, chicos. Nosotros venimos, perdóname, de Punta del Este, ¿te acordás en el verano? Estaban ellas, todas estas en el free shop, pero no saben lo que salían. Imposibles, ¿te acordás? Pero imposibles. Estos modelos son muy europeos. Ahora las ves a todas las chicas con estos vestidos así largos y con las polleras. Mirá. Me queda divino. Se usa todo esto así. ¿De quién son? Arroba, D-Fab, punto, va. Esta es soñada porque esta tiene todo jute. María es la emprendedora. Y madera. Es madera, mirá. No, 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 es mega trabajo, las hace una por una. Y es trabajo en corte láser. La verdad que... Un amor. Corte láser. Mirá vos. Corte láser. ¿Las llevamos para pilar estas? Para ustedes. Y amor, muchísimas gracias. Vamos, todavía. Muchísimas gracias. Todos toman naranjada y el pobre naranjo nada. No, para vos va a venir el día... Pobre pato el sombrero. No, les cuento. El día del padre... No, este tiene mi nombre, este me lo mandó de regalo a mi maja. Escuchá. El día del padre te estoy haciendo una juntada de emprendedores. No, Pato, así con pollera. Aro, aro, aro. Aro, aro, aro. Bueno, mirá qué listo te queda. Aquí me pongo a cantar. Sí, sí, exacto. A ver. Les voy a contar cómo es la historia de esta emprendedora. A ver. Se llama Mechi. Mechi hace estos sombreros que mirá, perá. Gira, Pato, porque quiero mostrarles. Son personalizados. Ah. Y hace, me voy a cruzar acá, perdón, estas carteras también de rafia. Con personalizadas. A ver, espectacular. Este emprendimiento se llama WI-AR-Panama. Pero, no, al revés. Pone el otro lado. Ahí, las pinta a mano. Pero les voy a contar esto. A ver, ¿qué es? Esta emprendedora la tuve que mover mucho. ¿Por qué? Porque ella empezó con este emprendimiento hace mucho tiempo. Este año se puso de moda. Ella ya venía hacía dos años haciendo todo esto personalizado. Y hubo una casa que la copió. Es verdad. Consiguió gente en Instagram más fuerte. Mandó de regalo. Y la otra persona se dio como que era la dueña del emprendimiento. Mirá vos. Y la sonó. Y ella se pinchó. Ella me contó todo esto. Y la obligué ayer a las 11 de la noche. Estaba pintando y yo le decía, seguí. Porque yo voy a contar cómo es la cosa. ¿Cómo se llama? Ella es arroba WI-AR-Panama. Es la auténtica. Es la auténtica, chicos. Las carteras de rafia pintadas. Vamos. No, hombre, tus iniciales. Mirá. Es Martín Caragia. Y las camisas. Y seguro que es mucho más baratas de la que se puso de moda. Porque la que se puso de moda le estallaron allá y te sale el ojo de una cara. Es espectacular. Arriba los corazones. Ahí está. Arriba. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Mechi. Mechi. Divino. Vamos a Mechi. Ahí está. Ahí está. Yo dije, les voy a contar a las chicas de la historia. Bueno, después les cuento. Después no, ahora. Ahora les cuento. Estamos al aire ahora. Después se va a ver otro programa. Esta chica se llama Sinergia Vaz. Sí. Bueno, Sinergia es una casa de emprendedores. Son dos emprendedoras con venta online a todo el país. Todas las chicas que traigo de emprendimiento siempre tienen que tener venta en todo el país. Cosa de que los que nos están mirando de Santa Fe, de Chubut, de donde sea, puedan comprar. Una mochila es buenísima para vos, Pato. Es. Mirá lo que es la calidad. Y esto que les cuento. La riñonera. A ver. No, no es riñonera. No es riñonera. Esto se usa así. Una bandolera. Ay. Ahí está. Esto es la onda de ahora. Ah, mirá. Exacto. Para que no te roben, voy a empezar a llevar el celular acá. Sí, mi amor. Sí. Vas así. Te vas de viaje. Miren lo que es este en color mostaza. Espectacular. Espectacular. Material que no me acuerdo. Nalo se quiere disfrazar de Tortuga Ninja. Como si fuera un, este. No, pero me la pongo yo. No me la pongo yo ahora. No, se nota más como el. Ah, está. Está en liso. Estoy en liso. Mirá qué linda. ¿Qué? Mirá lo que es eso. El detalle. Bueno, me paro. Se paran todos, me paro. No, no. No, no. No, no. Vamos a ver. Es Sinergia. No, pongo una también. Ponete una. Esperá que te la cierro. Esa es buena. Sinergia VAS. B-S-A-S termina. Sinergia VAS. Los dos. Y compra online. Excelentes precios. Hay muchas ofertas. Ay, me encanta. Mirá qué buena te queda. Igual te digo, les recomiendo, chicos. Cuando vayan por la calle, llegan al revés. Sí, llévanla adelante. Se la ponen para adelante. Sí, la gente se la pone adelante. Por eso te cuento. Le hicieron estas largas. Para llevarla. Para llevarla tipo. Ah, bueno. Para que de atrás no te... Tipo bolso. Exacto. Y es que es espectacular porque está de recontra modo. El otro día que fui por el barrio de Eugenia, que todo es 100.000, 100.000, 100.000. Y vi en unas casas impresionantes. Sí, pero yo no las compro. ¿Vos qué decís que por el barrio mío? ¿Quiere decir que yo no las compro? No, no. Nadie dijo, no. Viviesen en un lugar donde se pasan muchos turistas. Exacto. Y estén. Y estas están recontra. Muy lindas. Bueno, les voy a contar otra casa que te cuento. Son las chicas que hacen cosas de cuero. Miren, me voy a poner acá. Dale, a ver. Esperen. Miren lo que son estas carreritas. Qué lindas. Chiquititas. Ay, pero qué amor. Y estas que les cuento. Uy, sí, sí, sí. Estás. Esta es la última moda. ¿Por qué? Porque vos te compraste la cartera. Sí. Pero estos los vas cambiando. Entonces, hoy tenés este color. Mañana la llamás. Son distintas carteras. Quiero otra correa. Y vas cambiando la correa y te sale mucho más barata. Y es la misma y es de cuero. Excelente calidad. Se llama Nubax. Pero, ¿cómo lo encuentran en Instagram? Porque se escribe, es francés. Se escribe, no us bags. Ah. Pero se dice Nubax. Miren las carteras. Miren las carteras. Es nuestro en francés. ¿Nuestro? Claro. No, nunca estudié francés. Mirá. Hacés bien. Mirá qué linda esta. Esta de cuero es divina. Y aparte les cuento. Esto, todo lo que es colores así medio fluos, medio fuertes, es lo que se viene también para el verano. Señor. Así que, te la compras ahora y te dura invierno y verano. Está divina, eh. Me encanta esta chica. Está divina. Después, les cuento. Meta accesorios. Meta, que son humanos. Tiene unas carteras. Meta nomás. Esto es Neopren. Neopren. Esto se te ensucia y alava ropa. Mirá el lindo color, che. Mirá aquellas. Mirá estas. Y el modelito aquel. El modelo de una marca francesa ha importado. Ah, bueno. Mirá qué buen modelo este. Pensá que aparte lo metes, pum, la barropa. La Kelly, la Kelly de Hermes. Mirá. Y esto que se usa mucho, se usó y se sigue usando las cadenas. Esto es, eh, ¿cómo se llama esta tela? Neopren. 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 Súper práctica. Te agarra la lluvia y no se te moja nada de lo que tenés adentro. ¿Sabés que tuvo impulsión? ¿Cuál te la pusiste equivocada vos, Patito? Ahí no va. No, qué bien me queda esta. No, no, está equivocado, mi amor. Porque esta, mirá, te la llevo ahí a Triqui. Vos sabés que el día, igual te digo que cuando van los papás de viaje, de vacaciones y todo con los chicos, usan eso, se ponen eso y meten ahí todas las cosas. Sí, el día que se casa mi hijo, Clementito, cuando vamos a presentar, bueno, ¿qué te pones, qué no te pones? Sonia me dice, mamá, quiero hacerme un traje de Neopren. Pará, le digo, te vas a casar en Francia, te vas a morir de calor. No, mamá. Y fuimos a un lugar donde había emprendedoras y de este color le hicieron, mañana les voy a traer la foto, un vestido de Neopren. Esa es factura, porque tiene una caída en Neopren. Divina, divina. ¿Después se metió en el mar o no? No, no importa. No, no. Es que se iba a casar con un buzo. Entonces, arroba meta accesorios, que es de Marieta, meta con doble T, me encanta accesorios. Marieta me encanta. Y miren esto, miren lo que es, se abre. Me encanta esta carne. Me encanta. La calidad de esa. No, no, me encanta la forma de Marieta. Miren lo que es. ¿Por qué se apagó la estufita? Porque estaban las carteras. Porque vos la patria. Así van a prender fuego las carteras. Y miren esto, es, a ver, como chiche, se llama Somos Olivias. Somos Olivia te manda hacia tu casa. Con la cajita. Te llega un, no sé, una caja de bombones. Una torta. Abrí. Abra una cada una para que vean lo que es este laburo adentro. A ver, vamos a abrirlo. A ver, una, dos. Pará, pará, vamos a abrirla juntos cuando digamos. A ver. Una, dos, tres. A ver. No sale ninguna. Miren, miren, abra cada una para que vean lo que es este trabajo. Abra cada una. Son carteras tejidas en cinta de tela. Miren lo que es esta. Oh, my God. Miren lo que es. Oh, my God. Miren. ¿Qué es, por favor? Forradas adentro. A ver, todos juntos, porque no se escuchaban. A ver, todos juntos. Oh, muy bien. Miren lo que es. Sí, pero a ver. Aquí, como forradito adentro, espectacular. ¿Qué? Se llama Somos Olivia, trabajo hecho a mano. No, qué amor. Miren lo que es la cinta que le pasa por acá de seda. Mirá, en la cadena. Mirá, vos en la cadena tiene, entrelazado. Sí. En el control tenemos productoras nuevas que quieren saber de todo esto qué va para el control. Un beso enorme. No, no, no. Vamos a decir las marcas. Pero vos te estás jugando tu futuro, Maka. No, no, no. No puedo, mirá, mirá, mirá lo que pasa. Mirá lo que pasa, absoluta. Maka, déjame de joder. Grandes descuentos. Sí, claro. Escuchen una cosa. Vamos a decir todas las marcas otra vez. Pero espera. No, 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 ahora no. ¿Te gusta esta? Ahora, obvio que no. Vamos, voy al producto. Bajá el ponte, bajá el ponte, Chino. No. Vamos, dale, no se la escucha. Mirá, no se la escucha. Qué malo. ¿Cómo se llama la cartera? Bueno. No, no, no se la escucha. Somos Olivia. Somos Olivia. Escuchen, ustedes le van a agarrar una que les guste y la pueden... Dale, parece la que les guste. Acá tengo más. Sí, vamos a desfilar. Acá tenés otra, la que quieran. Se empieza a desesperar, Maka, se dieron cuenta, ¿no? Se mueve como mudo que no un omblín. Neopren. Neopren. Neopren es de Met, arroba, Meta con doble T, accesorios. Esa es divina. Divina. Ahí está. Para allá. Camina. Muy bien. Neopren. Muy bien. Ahí. A él no le gusta. ¿Por qué no te gusta? Divina. Bueno, divina, me encanta. Neopren, ¿cuál me está buscando? A ver, esa es de difab.va. No te mates, espera. No, el de Filet. No tuve buena idea con el de Filet. Ahí voy a desfilar. A ver. Divap.va, que es cartera de madera en corte láser. Vino. Ahí estamos. Entregá el queso, Laura. Divina. Divina. Ahí. Somos Olivia, que es carteras tejidas en cinta de tela. Y miren, y todo bordado. Es como antes de armarse esta, viste que va tirando de fondo. Jean Cartier. Ideal para los tineis. Jean Cartier. Jean Cartier. Toda la moda en María Lucencia. ¿Y esta? ¿Y esta? No, esa es de Nubax, que son carteras de cuero que son las mismas que estas. Laura, luce una cartera en toro rosado. Yo también de filo. Ideal para la tarde de té caminando por Recoleta. Y esta para cambiarle las cintas. Macarena. Ahí estoy. Esta es la que le cambia las cintas. Tiene una bolsa colgada de rosa que le puede cambiar la correa. Espectacular. Sale mucho más barata que una casa top. Que también es así si te sale en el ojo de una cara. Exactamente. Y después también tenemos. Las mochilas. La mochila de. Esa, dame la mochila. La mochila. Empecemos a escontarle las cosas. O sea, de verdad, escontrolemos la macarena. Palook A. Palook A. Y la mochila. Esta está buena. Mirá lo que es. Qué divina. Mirá lo que es. Está buena para esconder los quesos. Esperá, esto me lo pongo. Este es de We Are Panama. Los sombreros personalizados. ¿Dónde está la cartera de mimbre? Ahí. Y la última, que es todo. No entendí la consigna. ¿Cuál es? Y negra. Mira. Y negra más. Vamos. Que son las mochilas. Chao, pa' acá. Suerte, dale. Las, para colgar acá, chiquitas divinas. Y, no, me están robando todo. No se puede así trabajar con esta gente. Bueno, acá, desde mi nuevo programa, re ladrona, se fueron las tris y que... Bueno, volvieron. Fue, fue, fue. Bueno, ya estamos. Todo divino para el verano. Dame la canasta, Laura. Tráeme la canasta. Bueno. Voy a... Un aplauso para Macarena. Muy bien, estuvo muy bien Macarena. Ustedes se fueron ahora el pase a la cocina, lo daba yo. Vamos, sí, anda directamente a la cocina. A la cocina, el sombrero. Bueno, ya saben, cualquier novedad, cualquier duda, la busca la Macarena en su Instagram y así tienen todo. Arroba, chip, chuchip, cheap, dos cheap. Yo les paso todos los nombres. Y les juro que todo es barato, estos emprendedores. Nada es caro. Nada es caro. No compren afuera, compren emprendedores argentinos. Salina, Ezequiel de lo estará viendo todo esto? Sí, ¿no? Le mandamos un saludo enorme, no lo puede creer, seguramente, el programa que está mirando, que va a tener nada más y nada menos que a la profe Sabrina Dero, en un ratito nada más, haciendo canguián, ya están las botas, ¿eh? No las vamos a poner. Sí, gracias por los regalos. Gracias. Y después vamos a estar comiendo con los invitados. Así que hay que ir a la cocina para empezar a cocinar. Euge, dale vos. Obvio, estamos acá con Claudio. ¿Qué nos vas a hacer? ¿Qué rico esto, por favor? Esto es panceta, ¿no? Sí, por supuesto. Panceta, ¿qué vas a hacer? Pará, antes de que voy a hacer, voy a presentar a alguien. Mi amigo Sergio Modoro me dijo, te voy a mandar a alguien que te va a deslumbrar. Y la verdad, me deslumbró. Olé esto. Vinagre, digo. ¡Opa! Han viajado siete años. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto? Pongo acá al señor Rodolfo. ¿Rodolfo? ¡Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tenés el caso un poquito más. Me gusta. Pero qué bueno este vinagre. Sí, está espectacular. ¿Cómo se hace? ¿Por qué se te ocurre esto? ¿Tenés la familia? ¿Qué hace? No, no. Es casi un invento mío. Yo en Tucumán tengo una plantación con 1500 plantas de higos. ¿Tucumano? Sí, Tucumán. Mirá. Mirá la escarapela. Mirá la forma que tiene. Mirá vos. Mirá la forma que tiene. La casita de Tucumán. De la casa de Tucumán. Qué lindo. Contame. Entonces, como al principio no lo vendía a los higos, porque el higo es una fruta de verano, busqué una forma de conservar su valor y ahí diseñé un método de fermentación de la fruta y ahí obtuve un vinagre. ¿Estamos? Sí. Al principio no es muy rico, pero después tengo uno de dos años y este de siete años que realmente es un primor. ¿Vos sabía que cuando yo hablaba con Rodolfo, que yo estaba diseñando un poco los platos para hoy, primero estaba por hacer alguna preparación con un vinagre que iba a cocinar, pero cuando él me contó que tenía un vinagre ganijado de siete años, dije no, pará, no te iba a cocinar tu vinagre, es una falta de respeto. Así que dije, agarramos y trabajamos el vinagre bien crudo para que la gente entienda que un producto de tanta calidad no vale la pena, ¿verdad? Entonces, tomarlo así es más. El perfume que tiene es increíble. No, no, es increíble. El perfume de vinagre es un vinagre con higo. ¿Qué es lo que es? Ay, qué rico. Es de higo. Es de higo. Fermenta la fruta. ¿Y vos lo vas a hacer acá o ya está? Lo hago en Tucumán, lo hago en Tucumán y, bueno, de ahí lo estoy distribuyendo a todo el país. La verdad que es muy bien. Muy buena recepción por parte de los chefs. ¿Dónde te pueden buscar? ¿Tenés Instagram? Sí, tengo un Facebook, un Instagram que se llama higosfelices. Higosfelices. Aparezco primero en Google, en los 20 primeros lugares de Google son míos. Nadie en este planeta asoció esas dos palabras, ¿no? Tiene los higosfelices. Exacto, bueno. En Tucumán están. En Tucumán están. Así que mi Facebook, mi Instagram se llama higosfelices. Sí. Pero lo más, digamos, lo más importante es que los chefs, digamos, están encontrando valor en algo tan nuevo, tan distinto y tan rico, ¿no? Así que hoy lo vamos a probar. A ver, vamos a probar. Pato, ¿cómo te vas? A pleno. Me gustó higosfelices. Tengamos en cuenta que los higos, con épocas cálidas, estos higos, quizás no los encontrás con el mismo perfume que encontrás un higo en verano y ya también en verano. ¿Pero vas a comer? Sí, sí. Probálos. Falta un poquito de dulzor porque es un higo de otoño. Claro, exactamente. No te olvides que enero y febrero el higo es cuando es fuerte. Está bueno. Pero este higo es para cocinar, digamos. Esto lo vamos a cocinar. Perfecto. A ver, ¿cómo lo vamos a cocinar? ¿Y con qué carne esto es? Ah, el higo lo vas a cocinar ahora. Vamos a cocinar todo con higos. Mirá, vamos a hacer. Saqué un oídito. La bondiola la vamos a hacer asadita al horno. Bien. ¿Sí? Después, cuando la terminemos vamos a laquearla, hacer una laca, una pinturita con una barbacoa. Sí. Que la voy a perfumar con el vinagre de higos. Opa. A la bondiola le vamos a poner, ya tengo un puré armado, un purécito de papa con un poquito de curry. Qué rico. Que después a ese puré de papas le vamos a poner un poquito de panceta crocante. Sí. Y por allá tengo leche. Sí. Con unos ajitos. Sí. Que vamos a hacer una extracción. Vamos a hacer la leche fría, los ajos, vamos a hacer que eso rompa arbor, que la leche tome el sabor al ajo y vamos a infusionar ese puré con esa infusión, quiero decir, para que tome un poco de perfume de ajo. Pero qué rico. Y después cerramos con una ensaladita de rúcula, que es una rúcula que... A ver. Uy, qué rico. Nosotros estuvimos el fin de semana en el campo de unos amigos, no sé lo que es la puerta de la rúcula. O sea, es que cuesta, ¿sabes lo que me costó conseguir esta rúcula? ¿En serio? Unos rúculones así grandotes, espantosos, me costó montonista. El primer corte. Eso porque es el primer corte. El primer, no, no dice mucho si no lo cortas a janera. Es como bien. Exacto. Bueno, y la ensalada de rúcula la vamos a hacer con una vinagreta de higos, vamos a ponerle algunas semillas de girasol que trajimos y unos tomates hicos. Ah, y después te la terminamos unas hebritas de queso. ¿Podemos empezar a hacer algo o no? ¿Qué? Ah, vamos al corte. Vamos al corte. Bueno, entonces, esto antes de ponerlo al horno, ¿lo vas a sellar o lo ponés directamente al horno? No, le vamos a dar un toquecito vuelta y vuelta para que tome costrita como me gusta a mí y después lo terminamos en el horno. Bueno, muy bien. Ahora dentro de un ratito vamos a saltar, no sé si se puede saltar con estos panes. A saltar con los patines. Espérate, yo salto. Yo estoy hoy para cualquier cosa. Sí, seguro. Le puedes comer esos higos que son riquísimos. Bueno, muchísimas gracias, pero te quedás, ¿eh? Porque vamos a ver cómo cocinamos. Sí, no, 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 quiero probar. Obvio. Bueno, enseguida volvemos con Happy Happy. ¿Vos escuchás Happy Happy? Me encanta Happy Happy. Me parece Happy Happy. Cuidado. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Trabajaban juntos en la radio. Lo llevaba mucho tiempo y me lo jodía aunque le iba a robar la esposa. Dos veces me casé con el mismo. Así que, mira... Dime esto. Yo también me casé 2 veces. Yo después de 20 años, vos también. Después de 25 renové. ¿Pero vos renovaste o cortaste? Te volví a casar. Porque yo, la primera vez me casé por civil y la segunda, los 20 años, me ofreció casamiento y ya hicimos la fiesta... Entró con su hija Del brazo Hay que apostar al amor Ezequiel Deró es uno de los DJs argentinos más conocidos Un pionero Uno de los primeros DJ Deró Muy reconocido Y siempre compartíamos fiestas en aquella radio Las mejores fiestas Las mejores lejos Y ahora vamos a usar la música de Ezequiel para bailar ¿Cuánto hace que te dedicas al Kangu Jam? Porque es algo que está Acá es relativamente nuevo Pero que viene hace mucho Sí, de Europa Desde Europa yo ya estaba Me traje mis primeras botitas ¿Qué país de Europa? No, en todo Ahora ya está en todo el mundo Porque es el ejercicio Vos me corregís, si me equivoco Las botas nacieron para que puedan hacer ejercicio El tipo que estaban en rehabilitación Porque hay menos rebote No te hace mal la rodilla Pero después terminó siendo furor Sí, porque se usa como actividad física Pero en realidad es un trabajo aeróbico Que hace bien al corazón Cardiovascular Derenaje linfático Pero a la vez es de bajo impacto Porque el rebote Todo lo absorbe la bota Entonces no te afecta las articulaciones Mira que bueno Claro Entonces vos haces un trabajo aeróbico Sin lastimarte Genial Y es muy divertido ¿Qué edades? Calculo que para todas las edades Es para todas Hay distintas intensidades de clases Hay diferentes O sea, vos ya estás arriba de la bota Y ya estás Ya estás trabajando Tu cuerpo es equilibrio Puedes salir a caminar Puedes salir a trotar Claro Pero contame una cosa ¿Es parecido qué? ¿A qué? ¿A un patín? ¿Parecido a una bota de estilo? El patín Vamos saltando sobre la bota Y en la medida que pisás la bota Endurece Se le va O sea, es un trabajo Bien, bien de endurecer ¿Te va? Hacemos de cuenta Que ellas vinieron por primera vez Clase inicial La primera clase Llegaron Hola, ¿cómo les va profesora? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Queremos días Tengo 50 y ya 58 Genial Prope, les dejo a mis dos hijas Ustedes ¿Por qué no te vas a la cocina? Bien, vamos Ahí está Bien, tomamos aire por boca Largamos con nariz Bien como siempre Muy bien Y vamos a Vamos, vamos A una de cada lado Ahí acá De la derecha Va Empezamos a trotar Va Ahí está Dale, dale Piso la bota Piso, piso Piso la bota Ey, mira Abro Cierro Abro Esa, vamos Pa, para, para Excelente, chicas Las estoy mirando y vienen bien Cintura, mira Mira cómo trabaja la cintura Mira la cinturita Giro, 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 giro Vamos, sin miedo Y vamos, vamos, vamos Va, mira Pa, para, para, para Para, para, para Dale, dale, dale Genial ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¡Ah, hermoso! ¡Ah, hermoso! Bien Va Va ¡Eh! Miráte más que traje, Pato ¡Ay, qué calor, hermano! ¡Ah! ¡Vamos, vamos que aguantamos! ¡Vamos! ¡Cintura, va! ¡Eh! Dale, dale, dale ¡Chicas, son las genias! ¡No, no, no, no! ¡Vale, parada! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Tengo calor! ¡Tengo calor! ¡Tengo calor! ¡Vamos! Mira ¿Y ahora? ¡Vamos a la rodilla! ¡Va! ¡Arriba! ¡No fue por la pollera! ¡Va! ¡Vamos a pisar! ¡Uno! ¡Dos! ¿Qué pasa? ¡Vale! ¡Hago! ¡Me paro! ¡Vamos! ¡Abro! ¡Cierro! ¡Tap, tap, tap! ¡Tap! ¡Bien! ¡A qué más aguantó, eh! ¡Eh! ¡Qué buena resistencia tenés! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Qué! ¡Abdominal y nada, ¿no? ¡Eh! ¡Así! 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 ¡A verá! ¡Ven! ¡La recuperé! ¡La recuperé! ¡Vamos a ver! ¡Abdominal! O sea, perfecto la parte de la hoja! ¡Mirá! ¿Lo podemos hacer quieto o lo podemos hacer... Por ejemplo, si vos andás y patrías atrás... ¡Ah, bueno! ¡Claro! ¡Estás trabajando glúteos! ¡Estás trabajando glúteos! ¡Si vos pisás y subís, estás trabajando abdominal! ¡Claro! ¡Ok! ¡Hacemos dominales! ¡Sí! ¿Podemos caer vestida todo? ¡Sí! ¿Qué querés? ¡Qué? ¡Qué? ¡Ay, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vale! ¡Pero! A ver, dale, dale. ¿Ponemos el piso? ¡Dale, vamos al piso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Nos ponemos el costadito, ¿no? Por las dudas. ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¿Y? ¿La podemos levantar después, no? ¿La pueden levantar las piernas? ¡No! ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Ah, qué genial! De poquito, a ver, dale. ¿Qué? ¿Cómo hacemos abdominales con estos aparatos tan maravillosos? ¿Cómo llamaba la señora de ropa esta contentísima? A ver. Perdón, este momento no lo teníamos en cuenta. Grábenlo, por favor. A ver, vamos. Vamos a levantar las dos piernas y vamos a ir hacia un lado. Y yo no voy a... Chicas, les cuento, claro. Eso es lo que les por ahí ven. ¿Se me ve algo a mí? No. ¿No se ve nada? Muy bien, la aula, ¿eh? Muy bien. Yo no puedo abrir. Descuento. Las botas pesan un kilo y medio. Emilia, vos necesitas respiración boca a boca. No, yo necesito un par de medias porque no las tengo. Ah. Por eso no puedo abrir. Vamos. No podría perder. Bien. ¿Cómo sería el abdominal parado? Vos quédate ahí. Paradito. Sí. Vamos. Levantando las piernas hacia arriba. Mirá. Ahí está. Vos estás acá. Y sí, mirá, es fácil. Guarda con Laura. Ahora, por decirme, realmente les va a resultar difícil. Alguien, alguien que levanta a Laura. ¡Lalo, vamos, Lalo, entra, Lalo! Me quedó. ¡Vamos! ¡Lalo, levantá, Lalo! No, pero si no, 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 no. Muy bien, muy bien, Lalo. Gracias, Lalo. Lo maquizaron a Lalo. Mirá, levantando las rodillas. Gracias por la ayuda. A ver, levanta. Para mí. Si vos levantás, estás trabajando el abdominal. Claro. Arriba. 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 Y arriba. Arriba. ¿Te sientes? Te siente calor. Dale, dale, dale. Y después puedes trabajar apoyado en algún lugar. Sí. ¿Cómo ver? Por ejemplo, vos estás acá. Esto se puede tocar acá. Ándale más. Vas para atrás. Claro, porque tenés acá la pisa. Quédate quieta. Claro. Esa es la que la pisa también. Claro. Eso. Ahí lo tienen. Ahí estamos, chicas. A ver. Me gusta eso. Yo te tengo. Hacia atrás. Vamos. Para atrás. Ahí está. Hacia atrás. Yo con la pollera no puedo mucho. Sí, claro. Estamos así. Ellos aprovechan para chamar todo el tiempo. Ay, no, no. Bueno, pará. Muy cariñoso. Podemos trabajar los cuádriceps con glúteos. Estamos trabajando el corazón también. Abrimos un poco las piernas. Dale. Abrimos. Abrimos. Vamos. Equilibrio. Tomamos aire. Bajamos. Sentadilla. Y encima con equilibrio. Trabajamos mucho más. Claro. Esa. Tomo aire. Bajamos. Eso. Miren esto. ¿Eh? ¿Se siente? Buena sentadilla. Está buena. Buena sentadilla. Buena sentadilla. Y vienen las sentadillas. Ahí está. Parece un dibujito animado, Emilia, dice alguien por acá. No lo pueden creer. Ah, pero hay que estar arriba de las botas. Hola, Saris, yo tengo escoliosis, dice alguien. Hay ejercicios que no debo hacer. ¿Este lo recomendás? Sí. El cangu, ya les vuelvo a repetir, que como el 87% del impacto va a la bota, es como que... Se puede. Se puede. Se puede. Obviamente, siempre que... Con recomendación. ...tengo para hacer ejercicio. Claro, perfecto. O sea, no te va a afectar. Sí. Virginia dice que las quiere vivas para cuando vuelvan, que no se desmacen. Por favor, cuídanla. Sí. Está bien. Ah, ¿sabes la genia? ¿Qué es? Sí, pará. Esto es una denuncia que hace una televidente. Un abrazo. Fíjate. Por favor, Radia, ayúdame. Está viendo, quiere denunciar que en el mismo momento que están las chicas haciendo ejercicio, el juez ni atrás se está comiendo. Se ve, este programa todo se ve, señores, y el ojo del televidente lo denuncia. ¿Qué pasa con toda la parte de brazos? Ya de por sí estamos trabajando todo el cuerpo. Pero en una clase, por ejemplo, de las que yo hago, obviamente que se intercalan, ¿no? Claro. Yo les hago, lo voy a hacer, por ejemplo, con los brazos. Claro. Estoy trabajando hombros. Claro. Les hago bíceps. Podemos... O sea, todo se combina. Estamos acá. O sea, todo. No hay manera que se trabaja el cuerpo completísimo. Tali, ¿qué onda con el ciático o la lumbar? Es que la pregunta. Mucha gente enferma, no? Mira, acá la mente. Bueno, bueno. Me ha mandado un saludo. Cree que se puede romper. Este es más que un programa, es un centro de rehabilitación. Claramente. Yo les cuento una cosa. Aguante. Yo tuve un problemita que a mí me robaron hace dos años y yo me caí del balcón para buscar ayuda y tengo una vértebra un poquito más salida que la otra y la muñeca se me rompió. Este sistema, que no es de impacto, es fabuloso para lo que yo tengo y los problemas que tenemos en esta zona y acá. Así que yo ya, porque es acolchadito. Claro. No estás rebotando en algo. El ejemplo es la profe. Yo tengo dos hernias de disco. Dos hernias, ahí está. Vamos, profe. Dos hernias de disco. O sea, y sin hacer aeróbico, la verdad que me faltaba algo y con esto descubrí la solución. Es buenísimo. La voy a comprar. Obvio. ¿Cuánto tiempo o cuántas clases vos das, por ejemplo? Yo, siete por día. No, no, pero por ejemplo una persona como nosotros. ¿Cuánto dura? Ah, la clase. ¿Cuánto dura? Y 45 minutos, bien fuerte. ¿Y cómo es la elongación y el relax después? Yo particularmente lo hago sin bota, porque a mí estirar con peso no me gusta, o sea, el ejercicio erótico, lo que es el ejercicio localizado con bota, para lo que es estirar sin bota y siempre, siempre hay que elongar. Exacto. Y aquí está Franco Grau, nuestro invitado, está dando vueltas por allí, está muy interesado en hacer cango. Ya me lo vi, la cara no lo denota mucho, no sé si está asustado. O se confundió el programa. Hay bota para hombres. Tienen miedo que le hagan saltar. Yo la verdad estoy triste porque no me entró la bota, tenía la mía, porque algo que quiero decir es que más allá del ejercicio y todo, el ánimo te mejora también. Claro que sí. Hay algo que tiene que ver, no sé, con lo lúdico, con lo infantil. Saltar te pone contento. Yo les digo una cosa, si no saltan. Y encima sentí que saltás más alto de lo que podés. Si no saltan y no se mueven, ya tener las botas 15 minutos, estás haciendo un ejercicio. Estás haciendo equilibrio. Ya estás haciendo equilibrio. ¿Dónde te busca Sara y la gente si tiene ganas de ir a tomar clases contigo? Aparte, como la ven, está muy bonita. Antes de dar clases, Sarina era como Lalo. Sabían eso, ¿no? Y le mejoró. Pará, ¿qué me estás diciendo? Creció, creció. Porque Lalo no quiere venir a ser. ¿Cómo hacemos para ir a tomar clases contigo? Y contanos. ¿Barones también, todo? Todo, obvio, ¿no? Las clases es para todos. ¿Dónde? Bueno, doy en varios gimnasios. Ok. Doy en la cadena de... ¿Puedo decir las cadenas de las clases? Sí, sí. Doy en las cadenas de Megatron, en la cadena de Sport Club. Muy bien. Doy también en grupos reducidos. Mi nombre es Sarina Deró. Me pueden ubicar por Instagram, por Facebook y lo que necesiten. Sarina, ¿tenés más hombres que mujeres? Mira, increíblemente a mí sí, tengo bastantes hombres. Pero no, no, es mitad y mitad. Pero es una actividad que a mí, particularmente, por el tipo de clase que doy, los hombres me siguen mucho porque es bien pago. ¿Y la ciudad de Soda? Alguien pregunta, ¿se pueden comprar las botas? Sí, se pueden comprar las botas. Igual, si yo voy a tomar clases, vos me las prestás. Sí, en el gimnasio yo cuento con botas para toda la gente que tiene. No obstante, la gente que ya viene hace años conmigo, las tiene porque no se queden cada vez fuera de la clase. Sí, ¿y cuánto pesa más o menos una bota? Un kilo y medio cada una. Ah, bien. Y se nota. Se nota, sí. Pero otra de las ventajas que tiene, que es muy importante, vos hacés la clase y viste que sentís que te levantan las pulsaciones o sentís que te cansa. Vos te bajás de las botas y no te duele nada. Nada. No es como hacer otro tipo de hip... Nada, chicas, nada. Yo se los aseguro que es como que hay gente que me dice, siento que me muero. No, es la sensación. Salí de ahí y es maravilloso. Nada, el otro día estás perfecto. O sea, te estás flotando, flotando. Qué mejor que hacer algo que después te sientas bien. Exacto. Me encanta, buenísimo. La buscan entonces como Sarina Dero, profesora de Kangoo Jump. Espectacular, Sarina. Paso. Un placer. Gracias, linda. Y la cantidad de gente que se está muriendo de la risa y admirando la agilidad de las trichis. Hay que decirlo, ¿eh? Fue ese borró. Hay que decirlo, ¿eh? Pero el aplauso grande para Laura y Emilia. Y para la que come atrás. La que come atrás. Y Eugenia, vos estás castigada. Hoy no comés porque no hiciste ejercicio, Eugenia. No, al revés. Ustedes hagan todo el ejercicio que quieran mientras nosotros. Yo solamente estoy comiendo, no solamente me está diciendo el señor tucumano todas las cosas. Vení, acércate. Que tiene en su campo. Estamos comiendo. Estoy mirando cómo se hace. Porque muchas veces nosotros lo estamos haciendo. Pero cuando recibimos el plato que ustedes lo ven del otro lado, no saben los pasos. El paso a paso. Porque no tenemos mucho tiempo. El paso a paso. Recién puso en... Pará, mirá esto. Vinagre. Acá. Mirá. Rodo, mandale vinagre. Vamos a mandarle vinagre. Mandale vinagre este con hilo. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Esto lo está sellando porque después va al horno. Perfume. Porque esto va acompañado con este puré que le puse curry. También le pones toda curry. Sí, viste. Y va acompañado con esta panceta que se va a desgrasar después que lo va a hacer para... Vamos a ir crocante. Para mezclarlo en el puré. Porque va a servirse con esta rúcula que también le vamos a poner un poquitito de este queso. Sí. Y la leche... Vinagreta. Y la vinagreta. Y la leche que está hirviéndose con dos dientes de ajo. Porque después uno se presenta el plato. Pero tú lo aprendiste todo. ¿Cómo se hace? Pero no es que me lo aprendí, lo veo. Yo lo veo. Así que las chicas hagan el ejercicio que quieran, pero yo lo veo. La semana pasada cocinamos saludable, hoy una bomba. Hoy es una bomba, pero una rica bomba. Me estaba explicando él, que un amor, que vos sabés que tiene un campo en Tucumán, donde van los turistas y cosechan... Su propia fruta. Es decir, estamos con un proceso, digamos, un emprendimiento innovador. Sí. ¿Por qué? Porque estamos en una Argentina que estamos midiendo el centavo. Ah, esto que no toque, que no vea nada. Entonces nosotros no. Abrimos el campo y le decimos a la gente, vaya y coseche su propia fruta. Es decir, no te cobramos entrada, no te cobramos estadía, ni los higos que te comas en las plantas. Un lujo. Te doy una bandeja, vos cosechas tu propia fruta, como quien te comes alguno en el camino, varios. 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 ¿Cuántos árboles, cuántas higueras tenés? Tengo 1.500 plantas de higo y la locura, por ahí no traje ninguna foto, pero son plantas bajitas. Sí. No es el árbol grande que uno conoce, son plantas bajitas, entonces la fruta siempre está al alcance de la mano. Al alcance para cosecharla. Va doña Rosa, que tiene 70 años, y va con su nieta. Voy yo, que soy bajita. O su nieta, que tiene 7, y ambas las dos, digamos así, van caminando por las higueras, comiendo fruta. Es muy raro hoy poder sacar fruta de la planta y comerla al momento. Sí. Porque las verdulerías, todo bueno. Tenemos todo un sistema de compra que es distinto al que teníamos antes. Entonces estamos volviendo al origen. Perfecto. Estamos volviendo al origen. Me encanta. Estamos haciendo vinagre artesanal, estamos dejándonos a la gente que pasa al campo, que le muestran a los chicos, mira, la fruta sale de las plantas. No del cajón de la verdulería, de las plantas. Pero eso es un lujo también tener una oportunidad así. Y esto, ¿ves? Es verdad, esto lo vas a marinar. ¿Y la barbacoa? ¿Yo puedo tomar un poquito de esto? A último momento, porque todo esto lo va a colocar en el horno la mondiola. No, es. Vos sabés que entonces lo va a colocar en el horno y antes de sacarlo le va a hacer la pincelada con esta barbacoa que le puso, le pusiste mucha cebollita. Le puso cebolla y perfumamos con el vinagre de higo. Y te decía que el final, porque si pentamos al principio, como es media dulzona la barbacoa, y me puede quemar. Y una cosa importante, yo quiero dejar un tip, que siempre me gusta dejar algún tip. A ver, ¿cómo haces? ¿Cómo aderezas la ensalada en tu casa? ¿Cómo qué? ¿Cómo la aderezas? ¿Qué alineo le pones? ¿Cómo armás una? Le pongo oliva, yo le pongo un poco de acheto. ¿Cómo lo haces? Decime el procedimiento. Y nada, corto, corto así, le pongo oliva y acheto. Error. Bien. No, pero a mí no me molesta, porque yo error en la cocina es la palabra que siempre la tengo. Escucha, pero no te pasa que terminás de comer y te encontrás abajo como un zócalo de oliva. Sí, que yo estoy abajo. Toddy, que después le metes el pan, ¿no? Exacto. Bueno, no está mal lo del pan, pero el que no quiere comer el pan, el que no quiere... Pará, Toddy está mejor. Ah, no, para esto no sé si vas. ¿La que le da vuelta? La que estás ahí asistiendome. ¿Qué tengo que hacer? Hacemos la emulsión, que se llama la emulsión, de esta forma, mirá, muy fácil. Sal. Sin la verdura. Sin la verdura. Primero hacemos la vinagreta. Sí. Pimienta. Sí. Porque le quiero poner pimienta, no es que ahí es esa. Sí, se hace la derecha aparte, sí. Primero, mirá. Ahora, siempre primero la parte ácida, o sea, el vinagre, el acheto, el limón, más que nada porque la sal vista es más soluble en líquido que en aceite, fácil. Ah, está, perfecto, perfecto. O sea, que primero... Si vamos a una proporción, yo tengo que decirte una proporción, que tienen que respetar una proporción para hacer una vinagreta. Sí. Una vinagreta, podría decirse que son tres partes de aceite por dos de vinagre. Sí. Más aceite de vinagre. Todo esto y un bowl más como este. Mirá vos. Agarrás, mirá, agarrás con un bowl así como este, mirá, así. Este que le tengo acá, vamos a secarlo un poquito. No mirás que entra todo ahí. Mirá, voy a agarrar esta rúcula. Pero no le pones el fondo ahí. Mirá. No se enrede, pero en realidad yo se lo pongo de arriba. Ah. Haces así. Ya. Le pongo... A ver, vamos a ponerlo así para que se vea. Sí. Nada, ¿eh? Sí. Un poquito. Sí. Listo. Ya. Y ahora... ¿Lo revolvamos con esto? Nada, nada, nada. Con la espátula. ¿Ves? Y ahora... Es más, yo le puse, es más, podría haberle puesto un poquito menos, porque también en realidad cuando le pones mucho condimento a la hoja verde, se te caen, se aplastan. Sí, sí, pero no importa. Ahora, agarrá cualquiera, la que se te ocurra, vas a ver que está totalmente embebida en la... Claro, está todo parejo. ¡Mmm! Está rico. Esta es la forma correcta de alinear una ensalada sin desperdiciar. Claro. Porque generalmente, uno en la casa que no anda mirando los costos, como estamos en gastronomía acostumbrados, uno pone... Claro. Pero en gastronomía, este desperdicio es un montón. Claro. Y cuando uno tiene que ahorrar, esto vale. ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Te sobró? ¿Lo guardás en un frasquito? Y lo pones después para la ensalada. No, si lo pones en la ensalada, se te... Te consejo un frasquito, agarrás, agitás y le pones. Me estabas hablando de tu... ¿Quién cocina con este vinagre? Sí, perfecto, impecable. Hoy lo estoy usando... No, impecable, así. Esto no sé hasta dónde. ¿Hoy cocina? Hoy lo estoy usando Narda en su comedor, que salgo de acá. ¿Narda Lepes usa eso? ¿Eso es tuyo? Sí. Me estoy yendo ahora a saludarlos, a los chicos. Lo usa la pareja de Don Julio, acá en Palermo. Y lo usa un chef muy interesante que es Jean-Paul Bondocs, que tiene un restaurante en Punta del Este. Tenía acá en el Hotel Alvear y bueno, ya se mudó a Punta del Este. Ah, pero repaquete, che, esto. Sí, sí, muy paquete. O sea, que un chef francés, por ejemplo, que tiene todo para, todo el mundo para, use un producto tucumano, la verdad que me llena de... ¡Vamos ahí! ¡Aguanta tucumano! ¡Cerdito, eh! ¿Y este pulicito cómo lo calentás, eh? Mirá, esto ya lo tenemos casi tibio, ahora vamos a devolver un golpecito de temperatura. Sí. Vos la próxima tenés que tener que comparecer esto. Perdón, una cosita, porque ven acá vino una cosita, que no escuchen María Emilia. La empanada tucumana, ¿puedes llevar papa o no llevar papa? No, 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 a ver, a ver, por favor, no, 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 acá se arma el lío, acá se arma el lío en serio, eh. Acá hay lío, 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 acá hay lío. La empanada es tucumana. Ah, no hay otra. El resto, el resto, el resto son patelitos de carnes con papa y aceitú. Ah, claro. Pero la empanada es tucumana, el resto... Yo no voy a empezar a hacer nada. Métalo, es así, normal no hay más. Un tip, le pusiste acá curry. Curry, porque me gusta. Porque te gusta. Ahora, yo voy a hacer, como le dije, hice la infusión de leche y ajo. Sí. Leche fría, dos dientes de ajo, rompe el borro, lo dejo que hierva y que tome el sabor. Esa es una forma, si a mí no me gusta mucho el ajo, si no querés con mucho gusto ajo, está perfecto. Sí. Querés con un poquito más de gusto ajo, agarrás esa misma leche, le mandás el pimer y se haga tú una... La procesás. La procesás y usás la misma leche para acá. Querés más ajo todavía, bueno, le pones la leche y encima separás los ajos, los procesás con un poquito de leche y haces una pasta de ajo y se lo sumás al puré. Ya joderse. O sea, depende de lo que quieras de ajo, la intensidad, le vas poniendo de diferentes formas. Yo hago esto nomás, mirá. Qué rico estos piñoncitos. Eso lo salteó. Ese es para el final. Esto lo salteó, eh. Sí, le pegamos un golpecito de calor. Mirá, ahí la leche. Y ahí lo mezclás. Ahí está. Qué cosa más rica esta, por favor. Ah, no saben lo que es esto. A mí me encanta el ajo. Esta no es que tiene mucho ajo, está perfumada. Es un perfume nada más, es como si fuera un tip nada más de decir, qué gusto tiene esto. Exacto, nada más, eh. No es que vos comes el puré y decís, uy, cuánto ajo tiene. No, tenés que averiguar qué es ajo. Te digo, es un perfume muy bueno. ¿Y esto dónde va? Eso lo sacás ya. Ese va después, adentro del puré. Va después adentro del puré. Como si fuese un tropezón, que se llama, para que tengas algo crocante. Y eso acá ya está. Ya está todo perfecto, los higos están asados, eso va al horno y vamos a estar, pero ready para nuestro invitado. Pero antes le hacemos el pase a Emilia, porque está charlando ahí, ahora vas Laura ahí, con Patito. Antes de nuestro invitado y antes de la comida tenemos un pedacito de un bloque que ahora las chicas van a mostrar. ¿No puede ser que vuelva? Eso es lo que está hablando ahí Emilia, sigue hablando, sigue hablando. Acá se me estaba cayendo el teléfono, aquí estamos, viene bien la comida, ya está nuestro invitado dando vueltas por allí, la bondiola va a estar muy buena, pero ahora vamos a charlar un poquito con Edith, ¿es así? Leticia García, ahí está. La Fundación Natalí se llama, vos sos la directora, y está acá para contarnos un poquito cómo funciona, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bueno. Fundación Natalí Dafne Flexer, que estamos invitados todos para el día lunes, este lunes que viene, que hacen siempre una comida, obviamente, para recaudar fondos para esta fundación, pero quiero que ella lo cuente bien. ¿Qué es la fundación y por qué se llama Natalí? ¿Por qué tiene ese nombre, claro? Bueno, la Fundación Natalí Dafne Flexer es una fundación de ayuda a niños y jóvenes con cáncer. Y lleva el nombre de Natalí, que es la hija de Edith, su fundadora. Bueno, Natalí falleció de cáncer cuando tenía 9 años, esto es hace 25 años, y a partir de su experiencia, Edith decidió que quería ayudar a otros chicos y a otras familias que estaban pasando por esta situación. Y bueno, así nació la fundación. ¿Qué es la fundación? ¿Qué es lo que hace la fundación? La fundación, bueno, como decía antes, ofrece ayuda a niños y jóvenes con cáncer y a sus familias. La idea es que cuando un niño es diagnosticado con cáncer, se acerque a la fundación y lo primero que hacemos es una entrevista con estas trabajadoras sociales para entender si estás accediendo a todos los recursos necesarios para llevar a cabo el tratamiento, que no haya demoras innecesarias, los ayudamos a hacer las gestiones, trámites, proveemos algunos recursos cuando es necesario. La idea es evitar demoras. La más de la mitad de las familias que vienen a la fundación vienen del interior del país y muchas veces es su primera vez en Buenos Aires, entonces tienen muchas dificultades para hacer trámites, para entender lo que está pasando. Uno recibe este diagnóstico y bueno, es un impacto fuerte y muchas veces en ese primer momento ni siquiera puede escuchar y entender lo que el médico está diciendo. Así que les damos libros informativos, la posibilidad de volver a charlar con ellos acerca de lo que está pasando, asesorarlos, acompañarlos. Tenemos un grupo de psicólogos que trabaja con los chicos, la familia, la familia ampliada, la escuela, los amigos, porque bueno, esto es una enfermedad que impacta al grupo familiar y a todo el doctor. Y a nadie ayuda a todos protocolarmente por la obra social, por los médicos, por todos los trámites. Claro, totalmente, o sea, toda esta parte... Es fundamentalísimo, ¿no? También la contención para todo el grupo familiar, algo que quizás antes no se tenía tan en cuenta y es fundamental. Absolutamente, sobre todo cuando estamos hablando de chicos, nosotros necesitamos no solo que el chico, el tratamiento, que el paciente esté fortalecido, sino sus papás. Y esos chicos por lo general tienen hermanos, que se ve disminuida la cantidad de tiempo y cuidado y atención que los padres tienen con los hermanos. Y por otro lado, bueno, los chicos se están pasando en estos momentos por una situación que habitualmente no estamos pensando que es para chicos y muchas veces, bueno, se pone todo el punto en el tratamiento y nos olvidamos que esos chicos siguen siendo chicos y que necesitan seguir haciendo actividades de chicos, por eso, bueno, tenemos un programa de recreación, tenemos salas de juegos en nuestras nueve sedes y la recreación es un punto importante no solo para que el chico pase un buen momento en ese rato que está, sino porque, por esto que decía, para mantener su condición de niño, jugar es una actividad necesaria para madurar saludablemente, no es que jugamos porque nos divertimos, maduramos, crecemos, claro. ¿Y hasta qué edad aceptan? Los chicos pueden venir, bueno, recibimos desde bebés hasta chicos de 18, 20, 25 años, depende donde los chicos se estén tratando, pero en realidad no hay un límite fijo. No hay un cupo. Y este lunes que tenemos, que estamos invitadas, muchísimas gracias a esta comida, ¿es específicamente para algo, para recaudar? Sí, bueno, la comida la hacemos todos los años y siempre es una comida de recaudación de fondos y este año puntualmente estamos recaudando fondos para hacer una obra de remodelación y equipamiento en el Hospital de Clínicas. Ah, en el Hospital de Clínicas. En el sector de pediatría, pero para que sea un área específica para adolescentes y jóvenes, que es una población que todavía hoy está como bastante... Desatendida. Desatendida, no desatendida, pero sí lo que sucede es que o son tratados en lugares pediátricos o son tratados como adultos. Y la realidad, o son niños ni son adultos. Si quieren colaborar con esta cena específicamente que están invitadas... Bueno, si quieren colaborar con la cena, pueden ingresar a www.fundacionflexer.org barra cena o comunicarse por teléfono al 4825-5333. ¿Dónde es esta comida? La comida es en el Hotel Sheraton de Retiro. Una preguntita, ustedes con la fundación, ¿también se hacen cargo de los tratamientos o viene el paciente con su tratamiento? Entonces, ¿está con ustedes la fundación? Por suerte, el tratamiento en Argentina, los tratamientos oncológicos están cubiertos al 100%. Lo que la fundación hace es apoyarlos en esto que decíamos, para que no haya demoras y en muchos casos proveer, sí, algunas de las cosas que no están cubiertas por el tratamiento, pero que son igualmente importantes para la calidad de vida de los chicos. Espectacular. Buenísimo. Bueno, aprovecho para dejarles... Están entonces el próximo lunes 27 de mayo, allí en el Hotel Sheraton, chef en su salsa, se llama la cena show solidaria que hace la fundación Nathalie Daphne Flexer y allí está, para que todos puedan colaborar. Obviamente, hoy por hoy, googleando, buscando en redes sociales, pueden tener toda la data y obviamente son parte de esta cena y pueden ayudar. Vamos a ir a una pequeña pausa, ¿les parece? Es el momento. La verdad que hay que decirlo, el olor a bondiola se complica. No sé qué te pasa a vos, no sé si te podés quedar a comer con nosotros, pero después de la pausa no nos va a quedar otra que almorzar con nuestro invitado, ya está Franco Grau por allí, así que termina mañana nuestra, después de este corte, ya volvemos. Gracias. 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 Los que llegamos al último bloque. Como siempre gracias. 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 Como siempre. Oficial ¿Qué talento? ¿Quién será? De Franco Rafa Bienvenido a Franco Rafa A la mañana es nuestra Chicas, este... Muchas gracias Que sale de ver la comedia Esa musical, esa... La jaula de la jaula Todo el mundo habla de vos ¿Qué pasa? Qué bueno ¿Qué pasa? ¿Quién es este? No, ¿quién es no? Porque vos te da por supuesto Un programa Se roba Bueno, todos están muy bien Pero yo terminé de ver Esta obra maravillosa Que está impresionante Raúl la bienito Ni te digo Cecilia Dirigida por Cecilia Dirigida por una mujer ¿No? Muchos personajes Porque ustedes saben Lo que es la jaula loca Es un lugar donde está Al lado el... ¿Cómo se dice? Es un gran cabaret En realidad Es un cabaret O de Bill Yo decía También Que está pegado a la casa Y la historia es maravillosa Pero este talento Es una maravilla Chicas ¿Y tu personaje cuál es? Franco Porque hay mucha gente Quizás conoce la obra Aunque no vio esta versión Y bueno Primero gracias por invitarme Y por tus palabras Que tuviste ahí A la salida del teatro La verdad es que Mi personaje Cuando yo recién quedé En la audición Iba a hacer una de las calles Una del ensamble De esta gran comedia musical Que es la jaula de las locas No es la comedia Es el musical Es el musical Sí Que se hace después Se hizo en el 87 Con Tato Bores Y Perciabale Y ahora se vuelve a hacer Y bueno De repente Yo la reemplazo Del mucamo De Jacob Y me llamó un día Cecilia Y me dijo Bueno Franco Finalmente Sos vos El mucamo Bueno a partir de ahí Dije Que bueno Siempre en la película Había mucha expectativa Porque en la película Era un personaje Que siempre resaltaba En la comedia también Pero yo tenía ese miedo De decir bueno Tengo que estar A la altura Claro Y con semejantes artistas Semejantes Te digo Y muy bien dirigida Sí Muy bien dirigida por Cecilia Y ella decidió Que este Jacob A diferencia de las otras versiones Él sí se aparte De las calles Él trabaja ya Él quiere ser una gran vedette Y no lo dejan Pero él canta Baila Actúa Y hace acrobacia Todo Me dio ese lugar Maravilloso Bueno ustedes empezaron Te lo habrás ganado Vos también Cuando venías demostrando Obviamente Sí Yo cuando llegué Venía de trabajar En el circo Servian durante cuatro años Que siempre estuve ahí Muy feliz O sea que das vuelta Sí Trabajé ahí Muy contento Y fue un lugar Que me enseñó muchísimo Y bueno Llegué y le dije a Cecilia Mirá Yo vengo de trabajar En el circo También trabajé Con muchos transformistas Quiero hacerle honor A esta profesión Así que me lo tomé Con mucha seriedad Me subí a los tacos Que nunca había caminado en tacos Va Mirá vos No saben lo que es Te llamaban recién la atención Las trisizas con las botas La mierda No pero es muy difícil Muy bien eh Es muy difícil ser Hacer de mujer Yo no quería hacer una burla Entonces me tuve que tomar Clases de maquillaje Preparar el cuerpo Preparar el físico Las piernas No saben el físico Te digo Más de una querida La ves ahí Si te cae la baba Ustedes empezaron con esta versión De la jaula En Mar del Plata Si Nito Artaza Soy Producciones y Robé Carreras Quisieron apostar a llevar Primero a Mar del Plata Antes que a Buenos Aires Eso es muy difícil Porque 15 artistas en escena Todos de Mar del Plata Para bancarlo también Es muy difícil Y después bueno Lo trajimos acá Que estamos en el Teatro Broadway Ahí de miércoles a domingo Es difícil pero Claro Él se ganó una estrella de mar Si me gané Esa llamar como mejor actor de reparto La verdad es que Fue una sorpresa súper linda Porque estuve nominado con Raúl Rizo Guau Que Raúl Rizo estaba Un enemigo del pueblo Exactamente Y Rodrigo Pedreira Justo ayer me preguntaban Si pensaba que lo iba a ganar Y mi mamá me había llamado Y me dice ¿Querés que vaya para Mar del Plata? No mami No gastes plata ¿Qué le voy a ganar? Es muy difícil Y la verdad es que fue súper emocionante Porque yo siempre digo Que soy de esos soñadores Que De los chicos de barrio Que Dream come true Sí Ay contanos Conta un poquito la historia ¿Por qué decís eso? Porque yo desde los 5 años En el patio de mi casa Le decía a mi familia Que vengan a ver mi show Me ponía una caja La del palo de la escoba Y era la comparsa De Gualeguaychú Ay mi amor Y ahí a los 5 años Le pedí a mi tía Que me llevara Al casting de Cantaniños Entre 10 mil chicos Quedamos 100 Y ahí empecé a trabajar En televisión Hice Floricienta ¿Y Hugo Midón también? Sí Estuve con Hugo Midón Derecho a Estorcido Es una gran obra Después hice con Carlín Calvo Amo de casa Floricienta Tuve mis propios espectáculos Fui por diferentes lugares Pero siempre remándola mucho Y eso que me decías Que es algo maravilloso Que ustedes le dan el espacio A gente que tal vez No es tan popular No es tan mediática No es tan popular Pero porque No sé qué pasa O sea Siempre creen que vende La cosa más mediática O la cosa Y por otro lado Hay mucha gente Porque si ustedes saben El teatro está lleno Chicos Y la gente va al teatro Hay que hacer más promoción De eso Sí Por ahí salen Y me buscan en el Instagram Y son 20 o 30 Pero que te busquen Esos 20 o 30 Por lo que hiciste en el trabajo Que digan ¿Cómo se llama este chico? Vamos a buscarlo Vamos a seguirlo Para mí es súper emocionante O que venga gente Que me diga Mira perdí a tal familiar A tal otro Y yo Con esta obra Me hiciste reír Estuve dos horas riéndome Yo no lo puedo creer Siempre me fue Es mágico Yo el año pasado Perdí a mi abuela Que era el ser más maravilloso Que tenía Y ella me dijo Tranquilo Que vas a volver a cumplir tu sueño Fui a la Virgen de Lourdes Le pedí a la Virgen de Lourdes Que quería trabajar En una convida musical comercial Me encontré con Cecilia Ella el mismo día Había ido a la Virgen de Lourdes En Mar de Plata Que era el 11 de septiembre Y ahí audicioné Que el 11 de septiembre Fue la estrella de mar Así que una conexión Muchas señales Muchas señales La mariposa Yo siempre me llevé Por la mariposa Que era mi abuela Y el logo de la obra Es una mariposa Y está repleto Ese escenario de mariposas Así que No, está genial ¿Y qué pasa después ahora? ¿Cuándo terminan? ¿Hay una fecha? ¿Van a seguir el año que viene? Estamos hasta fines de julio Ahí en el Teatro Broadway La idea es seguir Hacer una gira Por el interior del país Después bueno No sabemos si vamos a ir Todavía otra vez A Mar de Plata A Carlos Paz Buenos Aires Mar de Plata le fue bárbaro Mar de Plata nos fue muy bien Raúl la había ganado Estrella de Mar de Oro Tuvimos siete nominaciones La verdad que Nada Es un equipo creativo Muy importante El vestuario de Pelón Y música de Calabres ¿Cómo es dirigida ¿Cómo es dirigida por Cecilia? Es un placer Porque tiene esa sensibilidad Que te deja Ahí están partecitas de la obra Sí, te deja crear Dámelo Ay, quiero ver Quiero ver la parte de él Por favor Está toda la parte Bueno, ahí estoy Bueno, ahí estoy cuando me río Y la verdad que estamos contentos Porque dejo un mensaje Súper lindo De inclusión Una maravilla Ahí estoy con Juan Manuel Artaza Que también es el hijo de Nito Que está impecable Creo que estaba muy bien ¿Cuántas funciones tenés? ¿Ya se dijo? ¿Tenés sábado y domingo? Estamos miércoles, jueves, 21 horas Viernes y sábados, 21 y 30 horas Y los domingos a las 20 horas En el Teatro Broadway Te saco un poquito de la profesión A ver, ¿para qué es bueno Franco Rau? Para soñar Para lucharla Para caerse y levantarse otra vez Bien Son imprescindibles esas personas Te aviso, ¿eh? Sí, ¿no? Soy un gran resiliente Con mi madre, con Fabiana Que ahí estamos siempre luchándola Para ser buen amigo Siempre ahí tengo a Maxi Cardassi, no de Cardassi Que también me están guiando y ayudando Y para ser agradecido Que me parece que es lo más importante de la vida Siempre estar agradeciendo Y por ahí cuando uno se queja Yo ahora paso por Calle Corrientes Y todos los días llego a las 6 de la tarde Y Nito está yendo a controlar la boletería Y me dice ¿Qué haces a esta hora? Porque claro Faltan 4 horas para la función Pero yo digo Yo soñé estar acá Claro Hay que disfrutar No quiero perder nada Bueno, vas a tener que agradecer mucho Si sos agradecido Porque hay mucho mensaje Diciéndote cosas lindas Franco es lo más Dice Soy una de las Sex and the City Susana Lo vi con coca Y lo amé Después tengo a alguien Que me dice Que te vio en Mar del Plata Ese chico es un genio Me enamoré Cuando lo vi en la obra En Mar del Plata Dice Nora de Avellaneda Y más que dice Bueno, felicito A Mañanas Nuestras Por promocionar El Teatro Argentino No, es una maravilla Gracias Franco, ¿cómo te cuidás? Porque realmente Me dijo Eugenia Que en el escenario Estás impecable Hacés muy Vos entras de mujeres No, pero tiene Más quisiéramos tener Todas las mujeres El físico Por eso, dame el dato Dame el dato Bueno Hay entrenamiento Sí, hay entrenamiento Hago Electrofitness Es un método No, nada Para las piernas No, esto de cuerpo Terry Revolution Flor que me entrena Es mi osteópata ¿Son tubos? No, te ponen un traje Neopren con todos los electrodos Son 20 minutos Que entrenás Fortaleciendo todos los músculos Te trabajan Estás solito Vos quietito Y lo que hace en la máquina Estoy solo No, no, no Hacés el ejercicio Mirá, mirá Y te pone Y te da como una pequeña Corriente eléctrica Que hace que el músculo Labure un poco más Eso se tensa Eso se tensa Entonces hace que el músculo Trabaje ahí con Es como que un abdominal Vale 20 Y también, bueno Tengo mi médico Ramírez Medina Que me cuida la cara Me cuida el cuerpo Me hace todo Para que ¿Cómo se llama La sintetiza de la...? Terry Revolution Es Electro Fitness Que vas Y en 20 minutos Hacés todo No te da miedo Por un momento Fue medio polémico No, no, no No me da miedo Porque es súper cuidado Tienes que ir a un buen lugar No a cualquier lado Y bueno Me cuida también la obra Me ven por ahí bronceado En otoño Pero nosotros estamos En Santropé Entonces todas las semanas Voy a Lightbrush Que me broncea Tiene todo un proceso De maquillaje De trabajo Hay que transformarse en mujer No es fácil Claro, no Y mantenerlo menos Y los tacos de 18 centímetros No, pero es claro Vos si vas Avizá querida Va a estar todo el electrodo Ahí toda divina Pero ni se te ocurra Voy a ir sol Las gambas más lindas del mundo ¿Cómo anda el corazoncito? ¿Cómo está el amor? Eh... Estoy solo Solo, solo, solo ¿Viví solo con tu mamá? Muy dedicado al teatro Me mudé gracias a esta Por eso también cumplí varios sueños Con esta obra Me mudé solo Muy bien Ya había vivido solo en el circo En las casillas rodantes ¿Cómo es el circo? Eso es maravilloso Es una experiencia súper linda Aprendes a todo A valorar el agua A valorar la luz A convivir A maquillarte Estás en una casa rodante Son casillas americanas Súper lindas Y nada Y vas por todo el país Viviendo ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Vos sos de Lomas de Zamora? Yo soy de Banfield De Lomas de Zamora Y ahí me fui ¿Cuánto tiempo estuviste Sin volver a tu casa? He estado un año Por ejemplo Un año Sin volver No Volví a La famosa vida de circo Es más linda Lindo Que la motor Que me encanta Sí, no, me encantó Además la pasé súper bien Hizo una experiencia Una familia maravillosa Que me enseñó muchísimo Y eso me hizo también Siempre ir por otras cosas Teatro infantil Adultos ¿Y qué hacías en el circo? ¿Cuál era tu personaje? Era bailarín Era asistente de coreografía Hacía telas también aéreas Estaba colgado de 15 metros de altura ¡Guau! Sí Y también era como el cover De los personajes Porque es una historia También tiene una historia El circo Me gusta siempre ir por cosas distintas Y acá cuando me dijeron Mirá, tenés que ser transformista Dije, bueno ¿Qué hago? ¿Qué haces? Era difícil No era fácil ¿Y dónde hiciste lo de transformista? No, el casting lo hice en Mar del Plata Yo siempre voy a buscar las audiciones La audición del circo la hice en Río Cuarto Me agarró una valijita Y dije No voy a esperar a que vengan a Buenos Aires Me voy a donde estén Muy bien ¿Qué tuviste que hacer en el casting de la jaula? Tuve que leer un texto Después, bueno El coreógrafo de Saria Pastochi Ya había trabajado conmigo Así que sabía que más o menos podía estar dentro de eso Pero bueno Después el proceso de ensayo fue súper difícil Porque había que estar 8 horas por día con los tacos 18 centímetros Había que acostumbrarse Mucho dolor Si no tengo todas las uñas como cortadas Es muy doloroso ¿Qué dolor? Ustedes vieron, hombres El sacrificio que hacemos nosotros Para andar con los estos estiletos Miren No, no, no Miren Bueno, ese es un traje divino también Que muchos transformistas también como Santiago Bazán Que me quisieron apoyar Y me traían vestuarios Me traían gargantillas Porque vieron que el género yo lo cuidé Y no lo bastardíe Porque a veces te dicen Ah, los que se disfrazan No es disfrazarse mujer Es interpretar a una mujer No, claro Es honrar a una mujer Y esta obra tiene eso Y es una obra para toda la familia Lo pueden llevar los niños Lo pueden llevar los adultos Dejan un mensaje súper lindo de familia Está muy bien ¿Vos la habías visto? ¿De chico o algo? No, no había visto nada Porque eso fue un clásico No tenías algo previo No tenía idea No quise ver nada tampoco Es espectacular eso Quise crearlo desde cero Claro No sentir la comparación con nada No, no Con nada Y la verdad es que lo que también me sorprendió Que mis compañeros fueron súper amorosos Es un elenco muy unido Que ninguno nos envidiamos Si te fijás cuando gané el premio Todos mis compañeros Vinieron a abrazar Ese momento ¿Qué dijiste cuando tuviste el premio en la mano? No pude hablar Porque justo fue el evento de la estrella de mar Que no dejaron hablar a nadie Ah Ah, porque era un lugar chico No, era Como una pasarela Sí, era una pasarela Y cuando llegamos Era una pasarela y no había micrófono ¿Qué haces? Recibís y decís Sí ¿Te vas? Sí Sí, aplausos Lo emocionante de haber recibido el premio Fue que Fueron cinco minutos Que todos mis colegas se pararon Y ahí yo Fue cuando dije Bueno, las cosas Las hice bien Porque Todos querían que lo gane Claro Entonces Pero bueno, nada Después se lo agradecí en todas las notas Eso nos pasa cuando saludan todos en el teatro Y cuando empieza él Que este antes de la vie y todo eso Todo el mundo se para Claro Claro No, no Es una maravilla Es una creación Porque No, quiero verlo Tenemos que ir a verlo ¿Cómo es ser compañero? Contame así alguna boludina Como dice un amigo mío ¿Qué compartís con la vie? Porque no debe ser lo mismo Camarín ¿De qué hablas? Cuando hablas con la vie Aparte dijiste Llegás cuatro horas antes Lo voy a llegar a todos A todos Con la vie ¿Qué te gusta compartir con la vie? Con la vie comparto Bueno, tiene a su mujer Laurita maravillosa Que soy como Como su Hijo mimado Te cuida La verdad es que Raúl vio un momento muy duro En el verano Y un día me acuerdo que llegué Y él me dijo Me dolía mucho la garganta Hasta confiando Entonces me llama a la noche Y me dice No, me doblé el pie Me acuerdo Me llama a la noche y me dice Franquito ¿Estás bien? Le digo No Raúl Quédese tranquilo Después de lo que usted hizo Dejó la vara muy alta Señor Raúl avié Hizo función El mismo día que Se murió el hijo Y la verdad es que A partir de ese momento Yo me uní mucho más con él Y nada Me divierto Vamos a cenar También lo veo Atrás del escenario Verlo a él ya creando Esa mujer Es algo maravilloso Genial Saben lo que es Pero no, nos reímos ¿Con Nito? Bueno, Nito es un personaje Me vuelve loco Es muy divertido También tiene mucho de director Claro Entonces Te iba a decir Es un poco el jefe El primer damo Sí, sí Él siempre me ve parecidos A todos O me manda mensajes A cualquier hora Riendose Me imagino jodón Muy jodón Franco Y algo Por ejemplo En el ensayo Que estaba Cecilia Estaban todos ensayando En el escenario ¿Cómo es directora Del marido? ¿Cómo era? ¿Lo encontrabas a Nito Que estaba en la misma posición Que vos? ¿O refutaba? ¿O se caeraba? No, no, no Cuando dirige Cecilia Dirige Cecilia Le tomó la sopa Y nadie más habla Es una directora Nosotros tuvimos Siete ensayos generales Antes de debutar En Mar del Plata Siete Siete O sea, con vestuario En ensayos generales Con vestuario Con escenografía Con maquillaje Y con público O sea, nosotros llegamos Al debut Súper tranquilos Imaginate cambiarte De vestuario Veintitrés veces Antes de debutar ¿Qué público? En un ensayo Ese público Que son amigos Conocidos Sí, colegas Colegas Es más jodido todavía Porque hay gente que entiende Tiene otro ojo Claro Y no pagó la entrada No pagó la entrada Claro O sea, le duele menos criticar Claro Están para criticar Es una directora muy estricta Pero es súper amorosa Y le da lugar a todo el mundo De lucirse Yo llevo Mirá, sé si podría usar Este vestuario Sí Entonces siempre Es muy lindo Mucho tiempo antes Estuvieron en Mar del Plata Sí, estuvimos desde diciembre Sí Y en Mar del Plata Llegamos en principios de noviembre Guau Nosotros estábamos solos Porque todas las compañías Llegan tipo El 3 de diciembre El 4, sí Y tuvieron un break Entre la temporada de Mar del Plata Y la de... 15 días ¿Y fuiste a algún lado? ¿Te fuiste a algún lado? Me fui al circo A visitar a mis amigos No ¿Y dónde estaban? Estaban... Ay, no me acuerdo ¿Dónde estaban? Estaban por San Café Pensé que ibas a hacer un viaje O decías, bueno, me voy a descansar No, pero me pareció maravilloso Volverme a conectar con la gente Que realmente a mí me dio... Vieron que hay momentos En nuestra carrera Que estamos arriba Estamos abajo Son buenos Son malos Tenemos trabajo No tenemos Sí, a veces cuando un chico Se confunde Se confunde Firma papeles que no tiene que firmar Se tiene tal vez Experiencias malas Experiencias buenas Y yo quería ir a la gente Que a mí me había ayudado Sentía esa necesidad De estar con mis amistades Siempre... Tenías un poquito De tu premio Era de ellos Sí, totalmente Totalmente Sí, sí Así fue ¿Te fueron a ver al teatro? Vienen hoy ¡No! Vienen hoy La familia Servian viene hoy ¡Qué divertido! Sí, sí Muy emocionante Y la verdad es que Toda la gente que me vino a ver Por ahí me reencontré con primos Con tías Mi mamá el otro día me dice Qué lindo lo que está pasando De que mucha gente Familiares Están viniendo O me mandan mensajes Ahora Obviamente se emociona Porque Es muy emocionante Cuando uno empieza a crecer Mucha gente te dice Ay, llegaste No llegué a ningún lado Llegué a cumplir mi sueño Y tengo que ir por más De sostenerse ahora Porque... Y Franco, ¿qué haces? ¿Qué es lo que querés hacer? Porque este es un papel Muy importante No sé si te van a decir Uy, este es el... O sea, viste que a veces uno dice ¿Cómo hago para salir de Batman? ¿Cómo hago para salir? Y sin embargo Todo eso se renueva ¿Qué es lo que te gustaría hacer Después de este papelazo Que te están dando esta oportunidad? Me gustaría sacarle el jugo Lo más que puedo a este personaje Que dure mucho tiempo La tabla de las locas ¿Más? Que dure más tiempo Me gustaría volver a trabajar En televisión Disfruté mucho de hacer ficción Durante 10 años Hice ficción de corrido Hice Amo de Casa Con Carlin Carlos Sin Código Con Suar Hice Floricienta Aquí no hay quien viva Que era un programa De un edificio Sí, sí, sí Bueno, Sos mi hombre Hice muchas tiras Y de chiquito Después cuando pegué El estirón Que era un gordito simpático Después cambió Pero me gustaría Volver a hacer ficción Mira, me encanta Me gustaría recordar En Floricienta Por ejemplo No sé si lo podemos googlear Capaz que ver ¿Dónde está? Para tratar de ubicarlo En ese personaje Hice cine también Hice judíos en el espacio Una obra En una película Con Verónica Ginás Muy linda también Que me divertí Pero televisión Es algo que tengo ganas Y teatro Quisiera seguir haciendo Comedas Eso es bueno Franco, vos dijiste Que escribiste un par de cosas Que también, bueno ¿Cómo te imaginás Escribiendo algo Para la estrella? No, me encantaría Me encantaría ¿Cómo te las imaginas? ¿Dónde las pondrías? ¿Cómo sería? ¿Qué obra sería? Obviamente vos te incluís El infantil Ahora voy a hacer un infantil Con Aldo Funes Que lo escribí Y voy a hacer la dirección De Kitty Locañe De ella un infantil En el teatro La Casona En Vacaciones de Invierno Mirá que bueno Y está muy conectado con usted Por eso me parece Maravilloso que me hayan invitado Porque Laura tiene Tres amigas poderosas Pero ya las conseguiste Tiene tres amigas maravillosas Me encantaría Me encantaría Son estas tres amigas locas Que también son divertidas Y tienen el poder De proteger los derechos De los niños Qué lindo Tres amigas poderosas Me gusta Hugo Amido Me dejó como ese mensaje De cuidar los derechos Que muchas veces No están protegidos Exacto Comés de todo Como de todo Porque ahora vive Una mondiola de cerdo Que está Se viene el aco Se está armando los platos Con puré Que litero Recuerdan que el próximo viernes Se va a dar un encuentro histórico Del espectáculo nacional Me están llegando una foto Hay gente que lo está esperando ¿Ustedes tienen idea De lo que va a pasar el viernes? Sí, tenemos Algo nos dijeron Algo No, bueno No sé cómo va a salir Algo nos dijeron Mañana vamos a ver Un anticipo Bueno, Daniel ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Y todo se va a ver La próxima semana ¿Lo digo o no lo digo? Decía Lo digo Es más, había un personaje Que era indeciso ¿De verdad que decía? Sí, sí Si esperamos tanto Esperemos mañana Mañana vamos a estar contando Pero miren Miren lo que me acaban de mandar Desde la casa Yo le quiero mostrar Desde la casa A la que vamos a ir El próximo viernes Le voy a mostrar a Franco Algunos Algunos lo están ya adivinando Son cuatro personas Que estuvieron juntos En una gran película nacional Que se van a volver a encontrar El próximo viernes Y todas las imágenes Las vamos a ver el lunes acá Aquí, disparate Qué amor esta foto No es un amor ¿La querés mostrar? Con él Sí, sí, mirá ¿Qué es lo que es esta foto? El próximo viernes Las trillizas van a merendar Con Carlitos Balá Señores En lo que va a ser El reencuentro del trío Disparate Mirá lo que es esta foto Me la acaba de mandar Carlitos Vamos a ir Qué es un amor El próximo viernes Y después ustedes lo van a ver Yo quería Yo quería mantener Como un poco la intriga Pero la verdad que después Si se meten en el Facebook Y Carlitos Carlitos lo están anunciando Sí, y además mucha gente En nuestro Instagram ya adivinó La sabe Ya adivinó Y la verdad que es un placer Para nosotros Desde que empezamos este programa Siempre dijimos Tenemos que traer a Carlitos Carlitos es una persona Que no se traslada mucho Y no porque esté grande No, porque no tiene ganas Entonces dijimos Si Mahoma no viene a la montaña Nosotros vamos a Mahoma Claro Y ahí estaremos Ahí estamos La producción Le agradecemos a Maxi Que estuvo gestionando Mirá la foto Mirá la foto Que tiene foto Que nosotros no tenemos Claro, y de revista de Carlitos Así que el próximo viernes Lo vamos a ver el lunes Exacto Viernes a la tarde Terminamos el programa Y nos vamos a la casa Y lo vamos a compartir Por supuesto No es como tomar el té Con Carlitos Y ustedes no se van a enterar Y se van a enterar Y por la tele Bien al estilo antiguo Por las redes ideales Franco, ¿te gustan más los infantiles? ¿El teatro a la tarde O te gusta el teatro a la noche? Por igual El infantil Me parece un lugar maravilloso ¿Arias Doblete? Sí, claro, por supuesto Sí, sí, sí En el palo ¿Tiene edad para hacer? Me encanta Me encanta Me encanta Es más, ahora iba a ser Un infantil Que iba a estar yo arriba Del escenario Y dije No llego por la cantidad de horas Que me llevaba a hacer La jaula antes Antes, claro La previa Pero por eso, bueno Voy a dirigir este infantil En el teatro La Casona Que también está bueno Poder hacerlo ¿Tenés amigos acá en el medio? Sí, muchísimos ¿Sí? Sí, sí, sí Tengo muchos Tengo Ivana Rossi Es una artista de comedia musical Que siempre me acompaña Sí, todo Tengo muchos amigos en el medio ¿De qué signo sos? De Scorpio Vamos, aguante Scorpio 16 de noviembre Aguante Scorpio Mi hija es del 6 de noviembre Muchos, yo soy del 19 Acá en Tucumano También aguante Scorpio Así que Vamos a comer Por favor, viene la comida Mirá lo que es este plato Por Dios Lo vi preparar Por eso primero Hijo Explicanos Claudito Una bombiola asada Vení Pasame acá que lo mostramos Acá a Raddy Mirá Fijate Así quedó Y tengo que hacer una corrección Con higos no Con higos felices 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 Repasalo Repasalo rápido ¿Qué tienes? Tenemos la bombiola asada Con barbacoa Aromatizada con el vinagre de higo Tenemos la ensaladita Con el vinagre especial de higo Y tenemos abajo Un purecito de papa Bien Que está trabajado Con un poquito de curry Y después le pusimos Una infusión de leche Y ajo A pleno Bien Todo esto sube a su Instagram Receta algo La usmara Ok La usmara ok Y para los higos felices Que hay que buscar Y Que no son hijos felices Higos felices Son como sus hijos Tenemos redes sociales ¿Algo? Mi Facebook Mi Instagram Higos felices Higos felices Está muy bien ahí Está toda la información Me encanta Así que gente que consuma higos Tiene muy No los míos Cualquiera Cualquiera Yo tengo una higuera Impresionante Vamos todavía Consuman higos Que vienen con mucha salud El higo Y bueno Hay que empezar Hace bien Higos felices Gente feliz Pruebe Pruebe Pranto Reaction Momento gastronómico Va a probar Corte un pedacito No zurdo Solo para cortar ¿En serio? Solo para cortar Póngale puré si quiere O ensalada Lo va a probar Atención El gol o no El gol 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 Bueno Quiero agradecerle a él Es un talento A la obra Tienen que ir a verla No solamente por él Sino porque un Raúl Lavier De ochenta y pico de años Un mito Y está Cecilia Milón Y todo el grupo de él El baile Y de las chicas Y de los chicos Es maravillosa Me alegra que hayas venido Porque la verdad Vale la pena Que toda la gente Sepa que hay muchos talentos En Argentina Y que tengas mucho Mucho trabajo Gracias Para mí es un honor Venir Gracias Siempre las admiré Desde chiquitos Así que los espero Teatro Broadway La Jaula de las Locas De miércoles a domingos Hoy 21 horas Si me quieren seguir En las redes Franco Rau Franco o Rau En Instagram Y La Jaula 2019 También para que sigan ahí Todo lo que pasa Maravilloso Bien Y ustedes Nos tienen que seguir A nosotros mañana Venir acá de vuelta Sentarse frente a la tele A mirar el programa A las 11 11 monedas Para hacer mañana Nuestras Doradas Segunda temporada Gracias Chao Chao